Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, lo primero, a este debate sobre el tren que ha organizado Ecologistas en Acción de la Ribera. Primero me presento, soy Jesús Manrique, soy el responsable de la edición Tudela y Ribera de Diario de Navarra. Y lo primero, pues agradeceros a todos vuestra presencia, porque la verdad es que tratamos de un tema importante y que además en los últimos meses está más de actualidad que nunca. Pero tampoco se piense en que es algo nuevo, porque el otro día yo, revisando el archivo del periódico, encontraba noticias del 99 del año 2000 en el que prácticamente estábamos hablando de lo mismo, de la llegada del tren de, bueno, entonces del AVE aquí a Navarra, de la misma problemática, se firmaron convenios, no se llevaron a cabo, se acabaron paralizando las obras. Y volvemos a estar un poco en el mismo punto. Y en un punto, además, que no ha estado exento de polémica, porque en todo este proceso de los últimos meses se han hecho palpables las diferencias, por ejemplo, entre Gobierno de Navarra y Ministerio de Fomento. Finalmente, Fomento ha asumido directamente lo que es la ejecución del tren de alta velocidad. Y un proyecto que también ha generado diferencias en el cuatripartito que sustenta el Gobierno de Navarra. Por un lado, Gero Abay defendiendo más lo que es la llegada de la alta velocidad a Navarra. Y por otro lado, Bildu, Podemos, Izquierda, Izquerra, algunos cuestionándolo y otros oponiéndose directamente a lo que es este proyecto. Ahora mismo, ¿en qué situación estamos? Pues, como muchos sabréis, hay una plataforma construida desde hace unos años entre Castejón y Villafranca, de 14, casi 15 kilómetros, que ahí la vemos todos cuando pasamos ese muro tan grande. Fomento acaba de sacar a concurso las obras desde Villafranca a Olite por 43 millones. Ha encargado también el estudio informativo desde Zaragoza a Castejón y también hace poco ha mostrado su preferencia para conectar el Corredor Navarro con la Y Vasca a través de Vitoria. Las cifras, pues, bastante mareantes. Solo el Corredor Navarro se habla de unos mil millones, a lo que habría que sumar el tramo desde Cortes a Castejón, que está integrado desde Zaragoza. Los cerca de 600 millones de la conexión también con la Y Vasca y luego el bucle de Pamplona, que también está por definir un dinero que asumirá el Gobierno central. A partir de ahí, pues, surge también el debate de qué modelo de tren queremos. En cuanto a alta velocidad, como os he dicho, se empezó hablando del AVE, luego se siguió hablando del tren de alta velocidad, luego del tren de altas prestaciones. Todo esto ha generado muchas posiciones enfrentadas. Por un lado, los que lo defienden, como clave para el desarrollo económico, por su integración en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, su conexión con Europa. Y, además, hace poquito, la Unión Europea ha anunciado que Pamplona está incluido en el Corredor Atlántico de Mercancías, en un ramal que llegará hasta Zaragoza. Y luego está la otra parte, la que dice que este tipo de tren es un tren insostenible económicamente, recordando también en muchas ocasiones el fracaso de muchas líneas, de estaciones en las que apenas se suben viajeros y que en muchas ocasiones se construyeron también pensando en grandes desarrollos urbanísticos, con la conocida burbuja inmobiliaria que nos llevó donde nos llevó, y también por temas medioambientales. A todo esto se suma también esa apuesta de los colectivos y personas que se oponen a la llegada de la alta velocidad por un modelo de tren más centrado en las infraestructuras actuales, mejorándolas y potenciando, sobre todo, también los trenes regionales. Unos trenes que, bueno, los que los utilicéis, pues ya veréis que están, en las condiciones que están, bastante deteriorados. Y luego también porque consideran que la llegada de la alta velocidad va a suponer un descenso muy importante en las frecuencias y en las conexiones, sobre todo también entre localidades pequeñas. En cuanto a plazos del tren de alta velocidad, pues bueno, hace poquito el ministro de Fomento dijo que su previsión sería tenerlo concluido en el año 2023-2024. Las previsiones en este tipo de obras, pues eso, son previsiones. Y para hablar de todo esto, pues tenemos hoy a cuatro invitados. Voy a empezar por el extremo izquierdo y no hablo de política. Tenemos a Teófilo Serrano, al que muchos conoceréis. Nacido en Tudela en 1950. Fue presidente de Renfe Operadora desde mayo de 2009 hasta febrero del 2012. Ingeniero de caminos, canales y puertos. Está casado y tiene dos hijos. En 2008 fue consejero de Trabajo e Inmigración de la Embajada de España en el Reino Unido. Y anteriormente ocupó los cargos de consejero delegado del Ente Público de Gestión de Infraestructuras de Andalucía y director gerente de ferrocarriles de la Junta de Andalucía. Previamente, Teófilo fue también director gerente de Transportes Urbanos de Sevilla, director del Gabinete Técnico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y secretario de Estado para la Administración Pública. También ocupó el cargo de director general del Instituto Geográfico Nacional y en 1991 fue elegido senador por el PSOE, por la Comunidad de Madrid. Un poquito más a la izquierda, tenemos a José Ambeloqui, 38 años, casado, con una hija, afiliado al PNV desde octubre de 2011. En 2015, en las últimas elecciones, encabezó la candidatura de Gueroa Abay en Huarte, siendo elegido concejal. Y este cargo lo compagina desde 2016 como buruquide del Nápar Burubachar, miembro de la ejecutiva del PNV aquí en Navarra. Es técnico superior en desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas y técnico especialista en prevención de riesgos laborales, habiendo desarrollado toda su vida laboral en el ámbito de la obra pública desde hace más de 10 años. Más a la derecha, Pablo Lorente, perdón que lo tengo aquí. Castejonero, nacido en 1969, miembro cofundador de la Fundación Sustrayer Acuncha y de las plataformas Más Centrales No y Rivera por el Tren Social No Altaf. Ha sido concejal en Castejón y parlamentario foral, trabajador comercial y militante en colectivos de defensa del medioambiente, derechos humanos y solidaridad internacionalista. Y aquí a mi izquierda tenemos a Eduardo Navasquez, 44 años, casado y con un hijo y una hija. Trabaja como técnico de laboratorio y es miembro de Ecologistas en Acción desde hace más de 20 años. Ecologistas en Acción, que es quien organiza este debate. Forma parte del área de transporte y movilidad y del área de calidad del aire, también de esta organización ecologista. Y bueno, por explicaros un poquito, el debate va a constar de varias preguntas en las que van a intervenir las cuatro personas que tenemos en la mesa. La idea es que las intervenciones no se vayan más allá de cinco minutos cada una, porque además lo que queremos es que después podáis intervenir, preguntar, dar vuestra opinión, pues lo que queráis sobre el tema. Y bueno, para fijar un poco posiciones, yo la primera pregunta, que yo creo que es bastante clara y se puede responder rapidito, es TAFSI o TAFNO con el modelo que se plantea actualmente. Y ya iremos entrando en detalles, pero sí os pido una respuesta clara, también un poco para fijar posición y que veáis un poco quién está más a favor, más en contra de esta infraestructura. Bueno, empezamos, si quieres, Teófilo, y vamos siguiendo por los demás. Espero que se oiga. Muchas gracias por tu presentación y por haberme invitado a Ecologistas en Acción, por haberme invitado a venir aquí. No sé el grado de concreción con el que tengo que responder, pero si tuviera que responder, diría que la alta velocidad, junto con las cercanías en las grandes aglomeraciones metropolitanas, ha sido la salvadora del ferrocarril en el último tercio del siglo XX y la responsable de que estemos hablando de ferrocarril en el siglo XXI. Porque si no hubiera sido por la alta velocidad, probablemente las relaciones interurbanas entre grandes ciudades se hubieran cubierto por otros modos de transporte. Y el ferrocarril hubiera desaparecido, que es el camino que llevaba hasta la aparición de la alta velocidad en la vida de los trenes. Pero hay que distinguir muy bien, la alta velocidad no es una infraestructura, la alta velocidad son unos servicios. Unos servicios determinados en los que los trenes tienen que ir a más de 250 km por hora si son vías nuevas, a más de 200 si son vías modificadas, con algunas otras cuestiones precisas. Y lo que importa en realidad son los servicios que se van a prestar y no tanto la infraestructura sobre la que se va a prestar. Lo que pasa es que, claro, hay una relación con determinadas infraestructuras, no se pueden prestar los servicios de calidad en velocidad y en frecuencia que requiere la alta velocidad. Con esto me refiero exclusivamente a los viajeros, porque la problemática de las mercancías nada tiene que ver con la alta velocidad, tiene que ver con cuestiones de capacidad y de circunstancias determinadas de apartaderos o de centros logísticos, no tiene nada que ver con la alta velocidad las mercancías por sí mismas. Por lo tanto, si no tengo que matizar mucho, pues por supuesto estoy de acuerdo con la alta velocidad, me parece una buena solución. Y el cómo se haga o no se haga, pues eso depende más que nada de la voluntad política de cada gobierno en cada momento. Cada uno decidirá, de acuerdo con sus intereses y con los intereses que crea representar, cuál es el modelo que más le interesa. Pero, de todas maneras, yo tengo que decir que mi defensa de la alta velocidad no está exenta de matices. Si alguien tiene curiosidad por conocer los matices de mi posición sobre la alta velocidad, pues yo tengo un blog que se llama Ingetrenes, tal como suena, punto com, y en una entrada del mes de noviembre del año 2014 hay una presentación que hice en la subcomisión de análisis de los problemas del ferrocarril en España, del Congreso de los Diputados, a donde acudí convocado por el que es mi partido, que es el Partido Socialista. Si alguien tiene alguna duda, pues ya se lo explico. Y en esa presentación, pues explico un poco algunos matices que tengo respecto a la planificación y a la ejecución de los proyectos de alta velocidad, pero como aquí no se trata de matizar demasiado, sino de responder en cinco minutos, pues por supuesto un sí rotundo la alta velocidad como elemento salvador del ferrocarril en el siglo XXI. Adelante, José. Bueno, lo primero, antes de entrar en guerras de nombres, que se suele cuando solemos entrar en este tipo de debates, que si hay tren de alta velocidad, tren de altas prestaciones, A, B, etc., yo prefiero centrarlo en lo que define al nombre, es decir, qué tipo de características técnicas tiene lo que vamos a definir como tren de alta velocidad si decidimos irnos por este nombre. Y entonces es ahí donde yo creo que es importante poner el foco. Ahora mismo el Corredor Navarro forma parte de una de las redes básicas a nivel europeo y recientemente ha sido incluida en uno de los nueve corredores más importantes de transporte de mercancías a nivel europeo. Uno de los corredores que son troncales a la hora de mover mercancías en toda Europa. Entonces, cuando hablamos de tren de alta velocidad, si lo entendemos como un tren que cumple unas características técnicas que sirven para mover el tren en esas características, como he dicho, pues evidentemente ahí podremos centrar mejor en lo que es el debate desde mi punto de vista. Y en esa línea, si entendemos el tren de esa forma, yo desde luego la postura mía es sí, es un sí rotundo al tren de alta velocidad como una de las mejores formas en la que desde luego va a tener su desarrollo económico y social y desde luego también una forma en la que mejor nos vamos a tener la movilidad, porque la movilidad no se puede entender únicamente en tren de larga distancia, que esto es un tren de alta velocidad, sino que el transporte es más global. Forma parte de la red también las cercanías que tienen que complementarse con la red de larga distancia y con el resto de redes de transporte, porque es un transporte que debe ser complementario. Entonces, no se puede entender los debates tanto de tren o de transporte separando unos de otros. No podemos, porque estaríamos haciéndonos trampas, o sea, no podemos obviar cercanías o las medias distancias con las largas distancias, porque como he dicho, forma parte todo de uno. Y en su complementariedad y en la forma en la que vayan a coexistir ambos sistemas de transporte, va a estar el éxito de movilidad y donde va a estar el verdadero impacto socioeconómico y el verdadero impacto de que tenga la solución de transporte para la ciudadanía. Y en ese sentido, pues desde luego creemos, yo desde luego creo que el tren es el tren de alta velocidad, entendido con las características que he comentado, entiendo que es fundamental. Pablo. Buenas tardes. Agradecer la invitación que nos ha cursado Ecologistas en Acción a la Fundación Sustralia de Acuncha. Nosotros y nosotros, básicamente, no solamente es que estamos en contra del modelo del tren de alta velocidad o tren de altas prestaciones o alta velocidad española, que es lo mismo, sino que estamos a favor de un modelo de ferrocarril basado en un compromiso de carácter mayoritariamente social, mejorando las actuales infraestructuras y, sobre todo, posibilitando que el transporte de mercancías pase de la carretera al ferrocarril en aquellos casos que es necesario. Creemos necesario dejar claro desde el principio que es un no porque hay un sí y es un no porque es un modelo de economía y de sociedad que nos lleva a unas nuevas burbujas de carácter especulativo en lo inmobiliario, en el transporte también y también en el modelo energético, fundamental para entender todo un proceso de desarrollo sobre el TAP. Si, como se ha dicho anteriormente, incluso se lleva diciendo desde hace años, la solución al ferrocarril en el siglo XXI pasa por la alta velocidad, pues países como Alemania, Austria, Suecia, que son referenciales en modelo de transporte de ferrocarril por mercancías y pasajeros, se van a hundir porque resulta que las inversiones en alta velocidad no tienen nada que ver con el modelo de la alta velocidad española o del tren de alta velocidad o tren de altas prestaciones. Mientras aquí no llegamos apenas al 10% hace unos años sobre el transporte de mercancías y hemos reducido a apenas el 5%, en países como Austria estamos hablando de casi el 40% en las mercancías y no van por alta velocidad porque por la alta velocidad no van las mercancías. Desde hace más de 25 años la alta velocidad española lo está demostrando y si es tanto progreso y tanta mejora económica, ¿por qué Andalucía, que es una comunidad probablemente de las regiones de Europa con más líneas y paradas de alta velocidad, sigue teniendo uno de los mayores índices de desempleo y de precariedad laboral a nivel europeo, no solo a nivel de España? La alta velocidad española se ha llevado unos 60.000 millones de euros en inversiones ferroviarias, prácticamente mucho más quintuplicado a la enésima potencia de lo que se ha llevado el mantenimiento de una red ferroviaria convencional. Con pequeñas inversiones que luego podremos decir se pueden alcanzar velocidades altas de 180 a 190 kilómetros por hora sin haber despilfarrado económicamente lo que se ha despilfarrado en estos años para alcanzar velocidades de 300 kilómetros por hora. Y luego lo podremos trasladar a otro tipo de comentarios. Y sobre todo también lo que genera es un modelo urbanístico diferente y un modelo de desarrollo basado en incentivar el crecimiento de los polos, es decir, de las grandes ciudades, en detrimento de todos los corredores por donde pasa el TAP. Y en ese sentido, Navarra, si se lleva adelante la construcción del tren de alta velocidad, va a incidir no solamente en una brecha medioambiental territorial, sino que lo que va a provocar es que va a ser una zona de paso, que ni Pamplona va a ser, digamos, un referente de paradas de alta velocidad, ni Tudela, desde luego, tampoco, ni la zona media, ni la Sacana, y va a provocar la desaparición de otro tipo de trenes más de carácter popular y con precios más asequibles. Bueno, gracias a todas y a todos por acudir, por la parte que nos toca. Bueno, ¿en qué se basa el modelo de tren de alta velocidad o tren de altas prestaciones, como se defiende desde algunos sectores en Navarra? Yo, por simplificar, por un aumento de la velocidad y por ver necesaria su viabilidad a través de plataformas diferenciadas, plataformas diferenciadas para las vías. O sea, por una parte iría el tren convencional, el tren de toda la vida, que une los pueblos y las ciudades, y por otra, pues para salvar esas curvas tremendas y demás, una plataforma completamente nueva y diferente. Entonces, bajo este modelo, pues nosotros estamos completamente en contra, porque luego además no responde ni a las necesidades del transporte, ni a los retos que tenemos encima de la mesa del cambio climático. Muchísimo más grave, además, porque no viene una línea avalada por ningún informe o estudio coste-beneficio, porque genera más crisis económica, endeudamiento de las arcas públicas y en un cómputo general más paro. Luego daremos los datos de la pérdida de empleo que ha supuesto la construcción, el modelo de alta velocidad, porque genera más crisis social, es decir, no vertebra el territorio y porque solo una parte de la sociedad puede acceder al precio de los billetes. Finalmente, porque tiene graves consecuencias para el medio ambiente, fractura el territorio y es un gran devorador de recursos energéticos. Esta es la primera parte, pero es que luego además nosotros defendemos otro modelo, defendemos la modernización del actual tren convencional y porque el tren se convierta, de verdad, en un elemento indispensable en el transporte de mercancías y de personas. Ya que el tren convencional sí que genera empleo, desarrollo económico, tiene beneficios sociales, pues vertebra todo el territorio y además es más sostenible energéticamente y medioambientalmente. Bueno, creo que las posturas están claras de cada uno de nuestros ponentes y precisamente vamos a hablar de esas posiciones enfrentadas que nos dan una visión completamente diferente de un mismo tema. Como habéis escuchado, los que defienden la mejora de las infraestructuras actuales, potenciando los trenes que existen y ven la inversión y el modelo del tren de alta velocidad como insostenible y los que reivindican la llegada precisamente de la alta velocidad como un motor de desarrollo y de progreso. Yo no sé cómo ven estas dos posturas nuestros ponentes y casi además me gustaría más que cada uno diera su visión de la postura contraria a la que defiende para dar un poco de argumentos de cara a justificar la suya propia. Empezamos por Eduardo, así variamos un poco de orden. Bueno, para nosotros el mensaje que defiende la alta velocidad, que lleva implícito, sinceramente está vacío de argumentos, nos transmite un falso mito de modernidad porque no hay ni un solo estudio externo que avale la viabilidad de las líneas de alta velocidad. Incluso hasta el Tribunal de Cuentas, en 2015, cuestionó el gran endeudamiento de este modelo y la viabilidad de algunas líneas de alta velocidad. Bueno, se esgrime el mensaje, esta idea de la alta velocidad, como algo propio de la ideología social. Y se nos dice machacoramente que nos va a traer el progreso, no nos podemos quedar fuera, el corredor cantábrico mediterráneo ya pasa por aquí, aprovechémoslo. Todo esto vacío de un contenido técnico y alejado de un modelo de transporte racional que trate de solucionar los problemas que ya tenemos y no de olvidarlos, apartarlos y, pues bueno, generar otros, que es lo que genera la alta velocidad, otros problemas. Se habla de la alta velocidad como del maná que nos va a salvar de la crisis, pero lamentablemente la realidad se demuestra tozuda y nos demuestra todo lo contrario. Es decir, ejemplos, ninguna de las ciudades pequeñas o medias donde se ha construido parada de alta velocidad ha experimentado crecimiento de manera significativa y achacable a la alta velocidad ni en empresas instaladas ni en turismo. Y tal como se está empezando a comprobar, porque se acaba de celebrar el aniversario de los 20 años de la primera línea de alta velocidad, ya llevamos unos años con esto, pues se está empezando a ver que la ciudad grande conectada con otra más pequeña absorbe protagonismo. Se lleva empresas, se lleva actividad económica. Es decir, o sea, ciudades conectadas como Madrid y Barcelona, se está empezando a ver que Madrid se está empezando a llevar actividad económica y empresas de Barcelona. Y no es por el tema este reciente del independentismo de Cataluña. O sea, este es un proceso que se viene observando de largo y en ciudades, pues por ejemplo, como Guadalajara o conectados a Madrid, en Guadalajara, el tren de alta velocidad no ha supuesto nada. O sea, la estación queda fuera y no está generando desarrollo. A su vez, el modelo de alta velocidad devora nuestros recursos económicos. Se calcula que hasta 2015 se habían invertido en la red nacional de alta velocidad 60.000 millones de euros. 60.000 millones de euros, cifra escandalosa si se compara con el escaso uso que tiene la alta velocidad. El ratio más bajo de todo el mundo en España hubiera bastado solo un 25% de esos 60.000 millones de euros de esa inversión para poder poner toda la red de tren convencional en una horquilla de estándares europeos entre 170 y 220 kilómetros por hora. Sin embargo, potenciar el tren convencional es fundamental y es ahí donde nosotros ponemos el foco. O sea, más que en la defensa o poner el foco en la alta velocidad, nosotros lo ponemos en la defensa del tren convencional. Actualmente, el 96% de los usuarios del tren lo son de las líneas de cercanías y de media distancia. Diariamente, 4 millones de pasajeros frente a los 23.000 de la alta velocidad. Si nuestros trenes de cercanías y media distancia ampliaran frecuencias y calidad en sus dotaciones, esto nos ayudaría a mejorar y a aumentar esos desplazamientos y a ganarlos del vehículo privado. Recordemos que en 2008, solamente en 2008, Renfe perdió 5 millones de pasajeros. Hay que potenciar los desplazamientos en ferrocarril de personas, ya que en el cómputo general de los desplazamientos de las personas, si se realizan en vehículo privado, en autobús, en avión, etc., solo el 3% se realiza en tren de ferrocarril convencional. Para nosotros, un método de transporte colectivo, sostenible, asequible, público, que vertebra el territorio. A su vez, en cuanto a las mercancías, solamente en España se transportan a día de hoy aproximadamente el 4% de las mercancías, frente a la media en Europa, que es del 17%. En Alemania es el 23%. Y otro dato más, desde 1997 el ferrocarril ha perdido el 60% de su tráfico de mercancías. Es decir, vemos como de forma paralela, a la vez que se invierten ingentes cantidades de dinero y de recursos en la promoción y desarrollo de la alta velocidad, todo lo contrario para las líneas de tren convencional, tanto en transporte de pasajeros como en transporte de mercancías. Por lo tanto, el tren convencional, para nosotros, debe ser una herramienta fundamental en el transporte de mercancías y de personas, porque es un medio de transporte más sostenible que el vehículo privado, el camión o el propio AVE. El camión o el coche son medios de transporte insostenibles que generan dependencia de los recursos fósiles, que emiten contaminantes a la atmósfera y contribuyen al cambio climático. Bueno, dad otros datos breves antes de acabar rápidamente. En estos últimos 40 años se estima que, de 40 años de desmantelamiento del servicio público ferroviario en España, se han destruido aproximadamente 52.000 empleos. Y que el alto coste en mantenimiento de las vías de alta velocidad, tanto económico como energético, es muchísimo mayor en la alta velocidad que en las líneas de tren convencional. Se calcula que 169 toneladas equivalentes de petróleo anuales por cada kilómetro de alta velocidad frente a las 38 toneladas equivalentes de petróleo en la red convencional. Algunos datos. Unos cuantos. Pablo, adelante. Bien. Estamos sufriendo una doble imposición con la construcción del tren de alta velocidad. Por un lado, el actual Gobierno de Navarra está imponiendo el mismo modelo de ferrocarril que el Gobierno de Madrid, del Estado, sin posibilidad de opinión o participación. Sin análisis de rentabilidad, ni económica, ni de carácter de interés social, ni tampoco de impacto medioambiental. Y, en segundo lugar, estamos sufriendo la imposición del Gobierno de Madrid, del Estado, sobre el Gobierno de Navarra en cuanto a una discusión de quién adjudica las obras en el supuesto caso de que se realice todo el trazado del llamado Corredor Navarro de alta velocidad. Unas obras en las que los dos gobiernos están de acuerdo, porque el proyecto que se está viendo ahora es el mismo que los anteriores gobiernos de UPN, principalmente, habían también suscrito con el Gobierno del Estado. Los navarros y navarras estamos sufriendo una doble imposición que implica que, sobre todo, en esta fase que se suponía que había un Gobierno del cambio a nivel autonómico, un tema fundamental, como es el modelo de movilidad en Navarra, se tendría que haber elevado mucho más a una discusión de TAP sí, TAP no, sino qué modelo de movilidad queremos los navarros y navarras, donde el ferrocarril, desde nuestro punto de vista, tiene que jugar un papel fundamental. Pero también otras opciones de carácter público, como puede ser el autobús o el transporte de mercancías y la movilidad en bicicleta, por ejemplo, y la movilidad también de usos más privados o particulares. Hay una ponencia parlamentaria que prácticamente estoy convencido que la mayoría de las personas que estáis aquí no sabéis que existe, que lleva unos meses de funcionamiento, que va a acabar la legislatura y no va a servir para nada y que fue una de las reivindicaciones que los movimientos sociales, que estamos por otro tipo de movilidad no vinculada al tren de alta velocidad, hicimos al cuatripartito. Esa ponencia parlamentaria está pasando de forma medio clandestina a nivel público y a ella están acudiendo, que sepamos, algunas empresas de transporte y algunos grupos de diferente tipo a expresar o a explicar cuál es su modelo de movilidad. Cuando nosotras y nosotros, como fundación, con el apoyo y el trabajo colectivo de diferentes organizaciones sociales, recopilando información sobre modelos de ferrocarril, lanzamos en septiembre del año pasado una propuesta por el TPS, por el Tren Público Social, nosotros hablamos de un tren para todas y un tren para todo. Y luego ya la desarrollaremos en líneas generales, pero cuando la presentamos, sobre todo, lo que hicimos fue una recopilación de documentación y de propuestas que vienen desde los años 80. De hecho, el modelo ferroviario que en el año 86-87 tenía Renfe entonces, no radicaba principalmente en la alta velocidad como propuesta para todo el territorio. Más aún, en el caso de Navarro, lo que potenciaba era la propuesta que nosotros hemos recogido de un desdoblamiento de la actual vía sobre el actual trazado, con algunas pequeñas incorporaciones que se hacían y, desde luego, apostando por mantener las estaciones y por incrementar el flujo de transporte de pasajeros y de mercancías. Poco antes, lógicamente, de la Expo, se cambió el modelo por intereses políticos y partidistas. Nadie se explicaba por qué había que unir Sevilla con Madrid, por ejemplo. La excusa de la Expo era una excusa formal y se empezó a hacer para que en el 92 tuviésemos ese Sevilla-Madrid de alta velocidad. Luego se fueron desarrollando otro tipo de corredores. Los corredores se han ido haciendo en la medida en que los políticos de las diferentes comunidades autónomas, territorios del Estado, mayoritariamente vinculados a los dos grandes partidos, PP y PSOE, a nivel estatal, querían el café para todos, el TAP para todos. Y eso ha llevado a una inflación de trazados que lo que ha hecho es, como bien ha comentado Eduardo, es de traer dinero público que tendría que haber ido a fortalecer, mejorar, perfeccionar y avanzar en políticas ferroviarias reales para el transporte de mercancías y el transporte de personas en media, corta e incluso larga distancia y se ha metido en la burbuja del transporte de la alta velocidad. La alta velocidad española, como otro tipo de casos, ha originado antes, ahora y probablemente después, casos de corrupción, con sentencias donde se demuestran determinadas financiaciones ilegales o de dirigentes políticos o de organizaciones políticas. Y en ese sentido están muchos afectados. Es bueno que lo tengamos en cuenta porque eso lo que ha conllevado es que el dinero de todas y todos se haya mal invertido en beneficio de unos pocos. Los defensores del TAP están diciendo que trae el progreso. Y Eduardo ya ha dado unas cifras. Lo interesante sería saber realmente qué significa progreso en ese concepto tan manido y tan mercantilizado y tan de propaganda. No se ha transportado un solo kilo de mercancías en la alta velocidad en España. Ni está previsto que se transporte. Ni está previsto que se transporte. Porque el único caso que ha habido, el intento en la frontera en Cataluña con Francia, ha sido un fracaso. Por los altos costes que significaba y, de hecho, probablemente a un presidente de un gran club de fútbol, después de indemnizarle por el caso Castor, pues vamos a tener que indemnizarle a Escote, que sale más barato, ¿no? Por el caso de la concesión privada que se hizo. Lo que ha provocado la alta velocidad y el modelo ferroviario de los últimos 25 o 30 años en España es que las grandes constructoras, las grandes empresas de ingeniería y de tecnología y la gran banca han sido los grandes beneficiados. Y, en ese sentido, se han privatizado muchos recursos públicos que tendrían que haber facilitado un ferrocarril que, con las mismas inversiones, en estos momentos tendríamos prácticamente toda la línea, por no decir toda, ferroviaria en el Estado español, con un ancho europeo, pero, sobre todo, con una mejora sustancial del ferrocarril que teníamos. Te me ha sido un poco de tiempo, la próxima te aviso, ¿eh? Vale. José, en tu turno. Bueno, ya se han comentado un montón de cosas aquí que me he apuntado. Contestando primero la pregunta sobre las dos posturas del tren de alta velocidad, yo creo que no son complementarias, no son excluyentes entre sí. Es decir, yo concibo el transporte en una globalidad, como he comentado anteriormente, en el cual debe haber una simbiosis total en lo que es el concepto de tren de larga distancia, con el concepto de trenes de media y corta distancia, los regionales. Eso como concepto global. Y más allá de eso, bueno, pues voy a contestar un poco algunas cosas que se ha comentado y luego elaborar el argumento. Bueno, respecto a Madrid, yo creo que esté arrastrando actividad económica con respecto al resto del Estado, yo creo que hay más que el tren de alta velocidad. Ahí hay otros conceptos de fondo y es un concepto de política general en el cual se concibe a la capital como un centro atractor de economía y de ahí sus bajos impuestos y la capacidad de poder atraer actividad económica para la capital del Estado, detrayendo del resto del Estado. Y así estamos viendo cómo en los últimos 20 años se puede ver la gran cantidad de peso de PIB que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid con respecto al resto. Y el vaciado, por ejemplo, poblacional que ha habido en el resto del Estado. Pero yo creo que eso no es objeto del debate de hoy, pero sí que me gustaría recalcar que tiene que ver con otro concepto de política y no más con el tema del tren de alta velocidad. Se han dicho que no hay argumentos técnicos. Bueno, yo tengo un estudio, por ejemplo, de Pablo Cotomoyán, Vicente Inglada y Pablo Casares, decano de Facultad de Económicas de la Universidad de Cantabria, en el cual estos sitúan el umbral de la rentabilidad social en una línea en 6,5 millones de viajeros al año. El tráfico ahora mismo entre Barri y Barcelona ronda los 8 millones. Entonces, estudios hay. Lo que pasa es que evidentemente cada uno nos va a... querremos coger el que más nos interesa para defender la postura que más queremos. Entonces, estudios hay. Esto es uno, un estudio que está ahí. Respecto a las características técnicas, yo me gustaría... Seguramente entraremos luego más en debate, porque se habla del proyecto de tren social. Y, bueno, ya entraremos más en debate, porque sí que me gustaría entrar a las características técnicas de ese proyecto de tren social y si responden o no a las necesidades de red básica que aludía en la primera pregunta. Y yo creo que ahí tenemos un debate, por lo menos desde el punto de vista constructivo y desde el punto de vista técnico, que a mí me gustaría aclarar determinadas posturas y determinadas cuestiones, sobre todo si ver si solucionan o no solucionan los retos y las características técnicas, como he dicho, de una red básica. También se ha aludido al tema de medioambiental y que se hablará también más adelante, pero bueno, sí que quería por lo menos dos matices. El uso de las energías renovables en los trenes de alta velocidad y también la contaminación, evidentemente, que supone quitar el tráfico de carretera y pasarlo al tren. Eso también es fundamental. Entonces, eso también son aspectos medioambientales que en la factura medioambiental, que si bien es cierto hacer una obra de estas características, tiene un impacto que duda cabe y para eso se hacen las declaraciones de impacto ambiental para minimizar ese tipo de actuaciones. Yo creo que cuando hablamos de medioambiente, yo creo que tenemos que tener también esos dos elementos claves que me parecen uso de energías renovables y emisiones de gases invernadero. Se ha hablado de doble imposición de Gobierno de Navarra o Gobierno del Estado. Bueno, en primer lugar, yo creo que ya lo ha comentado antes Jesús, el tren de alta velocidad es una competencia estatal. Es una competencia estatal. Por lo tanto, difícilmente el Gobierno de Navarra, este quien esté gobernando, pueda imponer absolutamente nada a la ciudadanía de Navarra. Lo que sí puede hacer el Gobierno de Navarra, y yo creo que es su trabajo y además está amparado por el acuerdo programático, es tratar de influir lo máximo posible en una infraestructura que van a hacer en tu territorio. Y en esa línea, ahí van los intentos de hacer un convenio con el Estado, renovando el que se hizo en 2010, que se había quedado fuera de uso, había sido superado por la realidad, y tratando de llegar a un buen acuerdo con el Estado, en el cual tú podrías adelantar la obra a través, y tenemos la herramienta del convenio, y deducirnos el importe económico de las obras a través del convenio. Porque el importe lo paga el Estado, que es quien tiene la competencia. Quiero recordar también que los navarros, todos los navarros y navarras, hemos pagado el 1,6% de todas las infraestructuras ferroviarias del Estado. Todas. Todas, el 1,6% hemos pagado nosotros, vía el acuerdo del convenio económico. No es cierto, y ahí voy a discrepar, Pablo, sí ha habido debates sociales. Yo mismo asistí uno en Tafalla, y el consejero, el vicepresidente del Gobierno, Mano Yerdi, estuvo también en Tudela, estuvo en Tafalla, ha dado determinadas charlas por todo el territorio de Navarro, explicándolo. Se han dado charlas, se han dado debates, ha habido debates, desde mediados o finales, creo que era septiembre, es cuando se activó dentro de la plataforma de Gobierno Abierto, del Gobierno de Navarra, toda la información y todos los pasos que se estaban dando en este aspecto. Se ha abierto a la ciudadanía también la forma de poder participar, por lo tanto, no estoy de acuerdo en que no ha habido un debate social. De hecho, hoy mismo estamos manteniendo otro debate sobre este tema, con lo cual, evidentemente, se está hablando. Y se ha dicho que es el mismo proyecto, no es el mismo proyecto, no es el mismo proyecto de 2010, porque no es el mismo proyecto de 2010, en el sentido de que aquí se está hablando de unas características diferentes al que se había proyectado en 2010. Es un tren mixto de mercancías y pasajeros, es un tren mixto, con nueva plataforma. ¿Nueva plataforma significa, se va a dejar de usar la anterior plataforma? No, no ni debe, porque como he comentado, y insistiré mucho a lo largo de la sesión de hoy, los transportes de corta y media distancia y larga distancia deben ser complementarios. Y el tren de mercancías usará unos y otros. Y es fundamental porque tiene nuestra salida a Europa acerca de las mercancías. Y ahora mismo aquí en Tudela, recientemente hubo una noticia, que yo entiendo que es una noticia muy buena, acerca del puerto seco de Bilbao, que se apunta en la ciudad agroalimentaria de Tudela. Y bueno, pues en Navarra ahora mismo se crean unas 5,2 millones de toneladas y la cuota del puerto de Bilbao es 1,2 millones. Por carretera de aquí a Bilbao hay 170 kilómetros y por tren 240. Entonces, yo creo que el uso de la infraestructura es, la necesidad de la infraestructura, pues canta la cantidad de mercancía que puede sacar de la carretera para trasladarla al tren y llevarla al puerto de Bilbao, que es una de las salidas naturales de todo el sector agroagricultor de aquí de la ribera de Navarra. Entonces, por ese lado es muy importante, o por lo menos yo lo considero importante, el hecho de que se haga este corredor. Un corredor que Navarra no es una isla. Navarra no es una isla. Navarra está situada estratégicamente entre dos corredores fundamentales que he comentado anteriormente, que son nueve. Nosotros formamos puerto de uno y estamos... El 4 y el 6. El 4 y el 6, efectivamente. El 4 y el 6. Formamos parte de uno recientemente y estamos en línea directa con el otro. Entonces, eso que se ha dicho que era contraproducente para los intereses de Navarra, porque iba a ser de paso, yo lo veo como una oportunidad. Lo veo exactamente contrario. ¿Por qué? Porque te da la oportunidad de estar en el medio de una localización estratégica y ser una de las zonas de referencia, un nudo logístico del sur de Europa. Y eso con inteligencia y con buenas políticas y mirado con vista larga, desde luego, a mí me parece una grandísima oportunidad como desarrollo económico. Ahí discrepo totalmente de la visión del pasar de largo. Ve terminando, José Ankerino. Vale, pues entonces, como luego lo seguiremos, pues le doy paso a... Termina, teófilo. A teófilo. Vamos a ver. La alta velocidad tiene sus partidarios y sus detractores en todo el mundo. O sea, no es algo que sea pacífico ni mucho menos. Entre otras cosas, porque los intereses económicos que se mueven en torno a los otros modos de transporte también son importantes. Es decir, está el transporte por carretera, está el transporte por avión, y claro, pues la alta velocidad tiene sus contradictores, evidentemente, pero desde luego no hace sino a Kennedy la alta velocidad, porque vamos, ya estamos oyendo aquí hasta que de la corrupción tiene la culpa la alta velocidad. O dame usted. En la alta velocidad, en las autopistas, en los colegios, en los hospitales, en todas esas partes puede haber corrupción en la adjudicación de las obras. Así que si lo ha habido en la alta velocidad será porque ha habido más cantidad, pero no porque tenga nada íncito la alta velocidad a favor de la corrupción. Y luego, claro, cuando se utilizan argumentos, se utilizan todos a la vez, todos los argumentos que se manejan. Es que se pierden las paradas intermedias. Vamos a ver. Antes de la aparición de la alta velocidad con el tren convencional, entre Madrid y Barcelona, entre Madrid y Sevilla, entre Madrid y Valencia, entre Madrid y Málaga, el avión era el modo de transporte primordial. Y se transportaba en avión. Imagínense las paradas intermedias que tiene el avión entre Madrid y Barcelona. Cero. Luego, por lo tanto, ese es un argumento que no tiene mucho sentido, porque si tiene atracción o no tienen atracción en los extremos, lo tendrán con un modo de transporte que los comunique, sea ese la aviación o sea ese cualquier otro, pero no tiene nada que ver con la alta velocidad en sí. La alta velocidad lo que hace es transferir, cambiar la cuota de participación entre el avión y el tren y pasarla a favor del tren. Y eso es favorable desde el punto de vista ambiental y es favorable desde el punto de vista energético. Y es favorable desde el punto de vista de los pasajeros. Otra cosa buena que hace la alta velocidad, libera infraestructura para el tren convencional. Porque el tren convencional, todos esos millones que van en el tren convencional, fundamentalmente, van en las cercanías de Madrid y en las de Barcelona. Si quitamos los pasajeros de las cercanías de Madrid y de los de Barcelona, nos quedan muy pocos miles en los restantes núcleos de cercanías y en los trayectos de tren convencional. ¿Qué pasaba además? Que los trenes convencionales que hacían los trayectos que ahora hacen la alta velocidad perdían dinero, pero perdían dinero en la explotación comercial. Y ahora no. Ahora, la alta velocidad, digan lo que digan algunos que no se enteran a veces de lo que están diciendo, algún catedrático, por muy catedrático que sea y por muy diputado que sea, que es diputado del PDCAT, me parece, aunque antes lo fue del PSC, con el que tuve una discusión gordísima yo por Twitter porque pretendía explicarme que los trenes de alta velocidad de Renfe los pagaba el Estado, cuando no los paga el Estado, los paga el endeudamiento de Renfe, endeudamiento que se recupera a través del flujo de caja que se recibe de los ingresos de los trenes de alta velocidad, pues claro, cuando el debate entra en estos terrenos ya es muy difícil saber dónde nos movemos. Yo no digo que la alta velocidad sea la panacea de todos los viernes. En concreto, el efecto económico de la alta velocidad es muy discutido, es muy discutido. En el año 2013 se hizo una conferencia en la India, no en cualquier sitio. Y además de un señor que estos señores conocen porque lo citan, que lo organizó un señor que se llama Preston. Bueno, y allí se discutió los efectos económicos que puede tener la alta velocidad, más, menos, menos, más, pues depende de cada caso. Esa es la realidad. La realidad es que lo que vienen a decir lo que vienen a decir los expertos es que depende de cada caso, que no se puede generalizar. Los ingleses han hecho un montón de estudios para su línea de alta velocidad que se han tirado haciendo estudios durante cerca de 10 años y han llegado a la conclusión de que económicamente les supone una ventaja. Bueno, pues algo sabrán los ingleses de ferrocarril. Entonces, yo lo que pretendo decir es eso. Y segundo, los trenes convencionales cuestan dinero. El Estado acaba de firmar un convenio con Renfe de la obligación de servicio público por 973 millones de euros. Porque como con los ingresos no se cubren los costes de esos trenes porque no van suficientes viajeros como para cubrir los costes, pues hay que poner dinero todos los años. Que, por cierto, hablando del dinero también, vamos a ver si sabemos cómo se financia la alta velocidad en España porque no lo sabe mucha gente y también hay que decirlo. La alta velocidad en España no se financia solo presupuestariamente y desde luego no solo con recursos presupuestarios españoles. Se ha financiado con recursos presupuestarios europeos y se ha financiado con deuda de Adif que algún día tendrá que pagar pero tendrá que inventarse la forma de pagarla. Pero tendrá que pagarla con deuda de Adif que es bastante elevada hasta en torno a los 20.000 millones. Y una de las decisiones que hay que tomar en España y que tendríamos que tomar políticamente porque esas cosas no las toman nunca los técnicos es cómo vamos a hacer frente a la financiación de ese tipo de infraestructuras cuando haya que pagar la deuda. Y habrá que hacer frente pues bueno, pues eso los partidos llevarán sus propuestas y los ciudadanos decidirán cómo se ha de pagar eso. Si la han de pagar los que viajan en el AVE, si la han de pagar los contribuyentes o cómo ha de pagarse. Pero realmente eso es así. Pero es que todos los argumentos a la vez, bueno, que aquí es un gran depredador de energía, hombre, pues por viajero transportado, no. Un tren convencional de gasoil, si va vacío o si lleva tres pasajeros, pues gastará muchísima más energía por pasajero que un AVE. O sea, porque todo depende de eso, porque si tú no haces el tren atractivo para que la gente lo use, ya te puedes empeñar en hacer el tren convencional que quieras que la gente no lo usará, porque el grado de motorización es muy alto y para dejar el coche en casa tienes que tener unos servicios que te garanticen mejor tiempo de viaje que el coche, mejor tiempo de viaje que el coche y mayores frecuencias y mayor cercanía a tu trabajo. Porque la ventaja que tiene el coche es que te lleva de punto a punto y el tren te deja en la estación. O sea, que quiero decir que lo del ferrogar el convencional está muy bien, que va a ser favorecido por la alta velocidad contra lo que aquí se dice, porque va a tener más capacidad libre que va a quedar libre en las infraestructuras convencionales, porque las plataformas van a ser nuevas y que además, pues como no hay que financiar los trenes interurbanos de larga distancia porque los trenes AVE no hace falta financiarlos porque son servicios comerciales, pues entonces habrá más dinero para financiar los trenes de media distancia. O sea, que eso es exactamente así. Entonces, a mí me parece que bueno, que sí, que ya sé que hay argumentos para todos los gustos, que ya sé que bueno, que aquí en España pues hay una cátedra que está financiada por Avertis que se dedica a decir que el tren de alta velocidad es un desastre. Bueno, pues ya lo sé, ya lo sé. Y además se ha conseguido convencer a casi todo el mundo. Pero está financiada por Avertis y eso nadie lo dice. Y en esa cátedra nadie explica lo que estamos pagando por las radiales, nadie explica lo que estamos pagando por otras cosas. No, porque esos estudios no se hacen, se hacen los de alta velocidad porque como es pública, como es pública, pues la pobrecita no tiene quien le defienda. Y yo cuando estuve en Renfe pues encargué un trabajo al CENIT, al Centro de Innovación del Transporte que está ahí, está en la red, en el cual se demuestra que en el Corredor Madrid-Barcelona el balance socioeconómico va a ser muy positivo frente a lo que los señores de la cátedra de Avertis habían demostrado diciendo que no, que era muy negativo, claro, porque Avertis algo tiene que ver con las infraestructuras de autopistas y algo tiene que ver con los aeropuertos. Es que vamos a ver si jugamos exactamente en el campo que hay que jugar. Yo no creo que la alta velocidad se la parece a todos los bienes, no lo es, pero tampoco es como el infierno, todos los males se mezcla de bien alguno. O sea, algún bien tiene y tiene el bien de haber atraído pasajeros del avión al ferrocarril y tiene el bien en haber liberado al ferrocarril de unas pérdidas que estaban lastrando su propio desarrollo de los ferrocarriles convencionales. O sea, esa es la virtud que tiene porque si no, pues claro, seguiríamos con el 80% del trayecto Madrid-Barcelona en manos del avión, con el 70% del trayecto Madrid-Sevilla en manos del avión, con el trayecto... Y eso no es así, o sea, que ese cambio está ahí y yo creo que eso por lo menos hay que reconocérselo a la alta velocidad. No es todos los males sin mezcla de bien alguno. Y desde luego de la corrupción no tiene ninguna culpa a la alta velocidad, ¿eh? Bueno, se está hablando un poco de todo desde el principio, estáis acabando con el guión, pero bueno, vamos a insistir un poquito y a ver si podemos ser un poco más concretos en los temas. Una de las claves de los opositores a este proyecto es que el tren convencional va a salir perjudicado, lo comentaba ahora Teófilo precisamente. Menos frecuencias, menos conexiones, estaciones cerradas. ¿Esto necesariamente tiene que ser así? ¿Se puede compatibilizar? Empieza José, por ejemplo, que me mira. Vale. ¿Se puede o no? Se debe. Se debe compatibilizar ambas. Porque hay que pensar, como he dicho antes, en la globalidad del sistema. En el momento en el que tú sales de casa y llegas al otro destino, allá donde seas, y tienes que coger un autobús que te lleve a la estación de tren, la estación de tren que cojas con cercanías para llegar a un nudo, un HAF que te lleve a un tren de alta velocidad y eso al otro destino. Es que debe ser así. Es que en otros países europeos así se funciona. Se debe mejorar. Bueno, evidentemente, yo sí que a la hora de plantear el tren de alta velocidad se pueden hacer críticas y se deben hacer críticas sobre cómo se ha diseñado. Porque muchas veces en vez de seguir criterios técnicos se han seguido criterios políticos y probablemente de ahí el rechazo a la infraestructura. Y ahora aquellas que aquellas tramos como por ejemplo el que estamos ahora hablando el corredor o el corredor mediterráneo que está sin terminar que son las primeras obras que se tenían que haber hecho se están haciendo ahora cuando ya es el debate se ha viciado tanto por muchos elementos como han comentado mis compañeros. Entonces, claro, ahora los que tenemos que o los que defienden esta infraestructura que la vemos vital claro, cuando se ponen encima de la mesa argumentos en que se han hecho líneas de alta velocidad en zonas en las que ni siquiera son red básica europea pues evidentemente ahí se han hecho más las cosas y se han planificado más las cosas. Eso también vaya por delante. No es todo perfecto cómo se ha organizado ni cómo se ha planificado el tema de la alta velocidad en España. Y eso, bueno, hay que decirlo y sin ningún tipo de problema. Ahora bien, a partir de ahí como decía Teófilo adjudicarle el problema de la corrupción como si no hubiese habido corrupción en la construcción de colegios pues bueno, pues tampoco y luego también a partir de ahí se criminaliza o se trata de criminalizar al sector de la construcción cuando es un sector honrado y lo siento mucho que aunque porque cuatro sinvergüenza se lo hayan llevado crudo pues mucha más gente estamos trabajando en ese sector metiendo un montón de horas cuatro, cuatro. El sector de la construcción es muy amplio y trabaja muchísima gente muchísima gente trabajamos en el sector de la construcción muchísima gente que estamos todos los días de ocho a día o lo que fuese para meter horas y para trabajar en nuestro trabajo de una manera más honrada y tratar de engañar a nadie y para llevarnos el jornal a la casa como hace cualquiera. Entonces yo ahí también cuando se trata de criminalizar a un sector pues yo me revelo me revelo porque mucha gente estamos ahí trabajando y se nos interpela de unas formas como si fuésemos delincuentes y no es así. Yo ahí estoy ya un poco canso de aguantar ciertas impertenencias y lo siento mucho que ya te digo porque que el señor Florentino Pérez le haya forrado el bolsillo o el que fuera que me da igual pues eso no da derecho a criminalizar a todo un sector que ya te digo que es vital también y tiene muchísimo muchísimo impacto en la economía. Sigamos. Antes he hablado si mal no recuerdo desde no había debate social perdón sí el elitismo sobre el billete caro bueno eso tampoco tiene la culpa el tren de alta velocidad así no lo tiene la culpa el tren de alta velocidad ¿quién pone? ¿quién pone los precios de los precios de tren? ¿quién pone? Renfe ¿los pone Renfe verdad? ¿quién lleva la política de comercial? la lleva Renfe entonces ¿cuál es el costo de llevar un tren? el costo de llevar un tren es exactamente igual si va vacío con tres como decía Teófilo o si va lleno es exactamente primordial más o menos pero bueno entonces el tema de que sea un tren elitista tiene que ver mucho más con una mala o no una acertada política comercial que no con la propia infraestructura porque antes he comentado que por ejemplo el tren Madrid-Barcelona que tiene 8 millones de pasajeros puede llegar a 16 perfectamente perfectamente está diseñado puede llegar perfectamente a mover 16 millones o igual me quedo corto y entonces ¿qué es lo que hay que hacer? evidentemente yo no soy un técnico de Renfe aquí Teófilo sabrá mucho más que yo en ese aspecto pero desde luego una política comercial muchísimo más adecuada a las realidades y con precios mucho más bueno mucho más adecuados a la realidad pues evidentemente tendrá un impacto indudablemente tendrá un impacto en un aumento de pasajeros aumento de pasajeros por cierto que ya ha habido que ya ha habido porque muchas veces se dice sobre en Pamplona o el corredor Navarro desde que está la línea de Zaragoza va a Madrid Madrid-Barcelona pues antes de por ejemplo de Pamplona tardaba 6 horas en ir a Madrid porque tenías que ir por Valladolid ahora lo justo llegas 3 horas precisamente porque hay una línea en Zaragoza entonces pues bueno hay determinados elementos que vistos en su globalidad o determinado o depende como los enfoques pues nos puede dar como si fuese un monstruo el tema del tren de alta velocidad o como una oportunidad por lo menos desde mi punto de vista Eduardo bueno yo no voy a hablar de lo que sería deseable aquí deseos se acaban de pasar las navidades ha habido tiempo para los reyes o los lincheros yo voy a hablar de hechos de la realidad de lo que está ocurriendo a día de hoy y es que en ciudades comunicadas por alta velocidad y media distancia la realidad nos está demostrando de forma tozuda que el número de trenes de media distancia se ha reducido a la mitad o incluso menos según los trayectos con los regionales la reducción es aún mayor y nos podemos encontrar con trayectos con cinco aves y un solo regional o sea antes donde había buenas conexiones entre los pueblos las poblaciones cercanas que es donde mayoritariamente utiliza la gente el ferrocarril se le está quitando se está desplazando a la gente al vehículo privado al coche y todo esto combinado con una locura desarrollista en infraestructuras de autovías y carreteras o sea somos el país del mundo con más kilómetros de líneas de alta velocidad y con más líneas kilómetros de autopista y de autovías China tiene más China es un poco más grande que España y a su vez y a su vez y a su vez y a su vez tenemos la ratio de uso menor de todo el mundo o sea donde menos se usa en líneas generales la alta velocidad es en España o sea China tiene más nosotros somos el segundo pero es que ganamos en todo casi en todo tercero pero en todo lo malo vamos luego económicamente además también son incompatibles porque ya que el grueso de la inversión principalmente va para esos 3.000 kilómetros que tiene actualmente en líneas generales grosso modo la alta velocidad mientras que una pequeña una parte muy pequeña de la inversión va para la extensa red de tren convencional que cada día cada año que pasa se va reduciendo más ahora mismo en torno a 12.000 12.300 kilómetros a modo de ejemplo en 2014 para el AVE la inversión fue de 3.194 millones de euros y en el mismo año para la red de tren convencional 121 millones o sea la diferencia abismal escandalosa y no solamente eso o sea todo lo que no se hace ahí va no solamente favorece a la alta velocidad sino que favorece al transporte por carretera otro tema otro tema más para comentar que desde hace pues 30 35 40 años se ha metido en lo que es el modelo ferroviario español una componente que para nosotros es terrible que es la rentabilidad económica esto ha hecho que en los últimos 35 años se hayan eliminado casi 3.000 kilómetros de líneas de ferrocarril o sea prácticamente lo que en lo que se ha desarrollado la alta velocidad lo han quitado del tren convencional esa es la realidad y paulatinamente se ha ido dejando sin inversión el tren convencional quitando servicios fundamentales que daban servicio primordial para grandes zonas del territorio que ahora quedan fuera se han quitado regionales trenes de media y larga distancia se han ampliado frecuencias y otro dato también importante en el que nosotros incidimos es que se han eliminado los trenes nocturnos no hay ni un solo tren nocturno ya en España el tren convencional por tanto necesita modernizarse y mientras el grueso de la inversión vaya para la alta velocidad no va a ir para el tren convencional actualmente tenemos capitales de provincia con muy malas conexiones por ferrocarril otras líneas que esto lo sabrá perfectamente Teófilo con traviesas de madera y líneas sin electrificar que tienen que ir con trenes de gasoil y ese es el paralelismo o sea unos trenes que tienen que ir a 70 y aún digo mucho porque en Extremadura se dan casos que los trenes tienen que ir a 50 kilómetros por hora mientras se nos está metiendo con calzador el modelo de la alta velocidad con trenes que pueden ir a 300 350 ese es el paralelismo ese es el paralelismo unos trenes que tienen que ir a 50 70 y otros que pueden ir a 300 350 Teófilo tú respecto al tema no vamos a ver todo esto la verdad es que es muy apasionante y nos apasionamos un poco pero por empezar por el final de lo que has dicho lo de los trenes nocturnos es que tengo aquí los datos de 2011 los trenes nocturnos que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perdían perdían en la explotación comercial de Renfe 46 millones de euros al año 46 y no creo que los trenes nocturnos los utilizasen tampoco que fuera un regalo muy social el tren nocturno porque el tren nocturno perdía este dinero por el tipo de ocupación que necesita y por el tipo de y por el tipo de servicio que se presta que es un servicio que cuesta mucho dinero no han quedado más que los que van a Galicia por razones obvias si alguien no entiende por qué son razones obvias las de que por qué siguen los de Galicia pues el presidente del gobierno es gallego y la anterior ministra pues era gallega y la anterior ministra de Fomento también era gallego y entonces los trenes que han perdurado pues son los que van a Galicia que se han quitado muchos servicios convencionales quitar un servicio convencional no ha habido ministro en este país que se haya atrevido a hacerlo porque si hay una si hay una un clamor general de petición de AVE en todas las regiones españolas que si lo atienden los partidos pues será porque creen que eso les favorece imagino yo desde luego si pretendes quitar un tren convencional de media distancia o regional te aseguro que el clamor es tremendo y no ha habido gobierno en este momento y tengo un estudio aquí hecho por INECO del año 11 demostrando los aprovechamientos las ocupaciones las emisiones y todo porque se hizo un estudio para ver que trenes no tenían mucha justificación seguir subvencionando porque los utilizaba muy poca gente bueno pues creo que no se quitó ni uno ni uno se habrán reducido bueno vamos si es que de Castejón bueno pero de Castejón de Castejón de Castejona de Castejona de Castejona de Castejona de Castejona había un tren que empezaba en Castejón porque los maquinistas tenían la residencia en Castejón porque no tenía otra razón que empezara en Castejón iba de Castejona para por el de Castejona a Zaragoza porque los maquinistas tenían la residencia en Castejón porque si no no tenía ningún sentido un tren entre Castejón y Zaragoza y un tren entre Castejón y Pamplona lo tendría entre Pamplona y Zaragoza o entre Zaragoza y Pamplona pero entre Castejón y Pamplona y Castejón no y estaba porque estaban los maquinistas allí y los maquinistas ponían el servicio como les parecía vamos a ver si hablamos claro de Castejón también y son unos trenes claro que los han quitado claro que los han quitado porque tenían una ocupación del 6% un momento vamos a dejarlas a ver caballero 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 por favor por favor por favor a ver vamos a ver caballero perdone 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 un momento un momento por favor yo no sé nada de eso yo no sé nada de eso bueno de qué empresa de qué vamos a ver a ver por favor vamos a parar el público podrá intervenir al final y sobre todo vamos a tener respeto no vamos a gritar y vamos a permitir que hablen si a mí no me importa si tiene mucho respeto no me importa de qué empresa de qué empresa me habla no es que no he entendido de qué empresa pero qué empresa a ver qué empresa es esa pero qué empresa es esa vamos a ver vamos a ver pero por favor a ver qué empresa es Teófilo Teófilo por favor Teófilo por favor vamos a esperar van a tener su turno al final y, por favor, dejen hablar a los ponentes y luego pueden plantear las cuestiones que quieran. Y no por chillar más, pues nos vamos a dejar oír más. Entonces vamos a esperar al final. ¿De acuerdo? Es que no lo sé de lo que me hablan. Sigue Teófilo, por favor. Bien, pues que lo que estaba diciendo es que, efectivamente, que el ferrocarril convencional hay que potenciarlo y además tiene una ventaja el ferrocarril convencional en Navarra, que es que como los servicios interiores de una comunidad autónoma son competencia de la comunidad autónoma, si queda libre la infraestructura convencional, la comunidad autónoma de Navarra podrá poner los servicios que quiera, pagando el déficit. Claro está, porque lo tendrán, pero podrá poner los servicios que quiera y tendrá esa facilidad, porque todo servicio que funciona dentro de la comunidad autónoma es competencia de la comunidad autónoma. O sea, desde Alsasua hasta Castejón o hasta Tudela se podrá llegar y eso será competencia del gobierno de Navarra. La transferencia ahora mismo no está sin completar. La transferencia estará sin completar, pero es facilísimo completarla, porque la hemos hecho con el País Vasco, casi, y yo la hice con los catalanes. O sea, que eso se puede hacer, hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Indudablemente. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de febrero del 2012 y se puede hacer. Perfectamente se puede. Se puede y se debe. Se puede y se debe, efectivamente. Así es. Bueno, pues lo que estaba diciendo era eso, que todos estamos por la potenciación del ferrocarril convencional, pero es que yo creo que más que perjudicar, la alta velocidad ayuda. Y sobre las ciudades intermedias, claro, es que las ciudades intermedias también han tenido la mala costumbre, algunas de ellas, de poner la estación en medio del campo. Eso es otro debate también. Cuando tú pones una estación en medio del campo con la esperanza de que haya un desarrollo urbanístico en el que haya gente que se forre santamente y aquello se cubra, pues claro, si eso no ocurre, pues claro, es que la gente no coge el tren tampoco. Es que no coge el tren porque están en medio del campo. La estación de Segovia está en medio del campo, la estación de Guadalajara está en medio del campo, la estación de Cuenca está en medio del campo, la estación de Utiérrequena está en medio del campo. Bueno, es que si nos empeñamos desde los ayuntamientos en poner la estación en medio del campo porque resulta que eso va a tener un desarrollo urbanístico estupendo, pues lo lógico es que eso tenga muy poco efecto en la ciudad de que se trate. O sea, que también eso es así. Y bueno, no sé, como este señor me ha despistado un poco, lo voy a dejar por un momento. Bueno, Pablo, termina el turno con esta pregunta, por favor. Bien. La pregunta viene a decir si se puede compatibilizar el tren de alta velocidad con el mantenimiento del tren convencional. La hipotética llegada del tren de alta velocidad a Navarra, en este caso, o tren de altas prestaciones, que vuelvo a incidir que es lo mismo, porque creo que es importante que eso quede claro, es el mismo proyecto, el del 2010, que el de ahora, implicará o implicaría la desaparición no solamente de servicios públicos, también el encarecimiento de los billetes para llegar 15-20 minutos antes a Madrid, la eliminación de las estaciones que deberían vertebra a Navarra, en Tudela habría como mucho dos o tres paradas, y la desaparición, entre otras, de las estaciones de Tafalla, de Castejón y de Alsasua, entre otras. Lo ha comentado Eduardo con cifras, Teófilo ha dado las suyas, pero la realidad es que allá donde se ha hecho un corredor de alta velocidad, el tren convencional se ha ido a pique. Allá donde se ha montado una gran superficie, el comercio tradicional, el pequeño comercio, se ha ido a pique. Hago esa comparativa para que la entendamos más fácilmente y veamos lo que hay. Lo único que ha traído los trayectos de alta velocidad es un incremento del transporte de pasajeros por carretera en autobús. Y están los datos de Madrid-Sevilla, están los datos de Madrid-Zaragoza, y es que las personas que no pueden pagarse un billete de alta velocidad se derivan al autobús. Porque no hay alternativas ferroviarias más económicas. Sobre todo, y se ha citado el tema de buscar esa competitividad de mercado o ese proyecto, porque no hay voluntad política por parte de los gestores ferroviarios, no técnicos, pero también técnicos y políticos, que en los últimos 25 años han dirigido el ferrocarril en el Estado español. Si después de más de 25 años se nos presentase un informe donde se demuestre un informe técnico, yo no soy financiado por la Abertis, ni desde luego estoy por la privatización de las autopistas, pero lo que tengo claro es que hay informes de otras universidades, de otros investigadores, no financiados por Abertis, donde se demuestra con números, con cifras económicas, ni siendo de un partido, ni de un sindicato, ni de un grupo ecologista, ni de un lobby de presión, en el que no solamente no hay rentabilidad económica de viabilidad, no solamente no hay rentabilidad medioambiental, sino que encima se están detrayendo recursos del tren convencional y por el que se debería apostar realmente. Y no voy a hablar de España, voy a hablar de Alemania. Alemania tiene una pequeña línea de alta velocidad, una pequeña línea de alta velocidad, con respecto sobre todo al Estado español o Francia. A Alemania la apuesta no es la alta velocidad, ni para pasajeros, ni mucho menos para mercancías. La apuesta es un fortalecimiento sobre las infraestructuras existentes del tren convencional, mejorando las capacidades, incluso de velocidad, sobre los actuales corredores y anchos, y no haciendo infraestructuras nuevas. En España llevamos más de un cuarto de siglo haciendo más aeropuertos que nadie, más autopistas y autovías que nadie, más líneas de alta velocidad que nadie, y no ha habido un progreso. Estamos más jodidos económicamente como Estado, como país, que hace 25 años. Y no voy a hablar de corrupción, que es cierto que la alta velocidad en sí no es corrupción, pero todo ese modelo de grandes infraestructuras ha favorecido la corrupción y la ha incrementado exponencialmente en el Estado español. Si resulta que tenemos buenos ingenieros, buenos arquitectos, buenas empresas constructoras que las hay, que pueden y deben seguir viviendo de la obra pública, porque hay que seguir haciendo obra pública, pero desde otra perspectiva, basada en una sostenibilidad ambiental, en un desarrollo social equiparable para todo el Estado, en una vertebración del territorio donde no se favorezcan las grandes urbes, sino también a las pequeñas localidades, donde se distribuye a la población de otra forma y la riqueza, eso se podía haber hecho en estos 25 años. La deuda que tiene Adif Renfe, o Adif, no es una deuda del Espíritu Santo, es una deuda del Estado español y parte de esa deuda corresponde a los intereses que tenemos que pagar a los financiadores de la deuda pública española y viene por infraestructuras como la alta velocidad, no por el ferrocarril convencional. O sea, la mayoría de la deuda de Adif es por las obras de la alta velocidad y la explotación que ello conlleva. Y alguien la va a tener que pagar, los que estamos en esta sala más otros 40 millones de personas, vayamos o no vayamos en alta velocidad. Yo, por razones de trabajo, tengo que utilizar trenes de alta velocidad, pero entre otras cosas porque no tengo alternativa a trenes ni más económicos ni menos rápidos. O cojo la alta velocidad o no tengo tren. Me queda la opción del avión o me queda el coche. Tengo esas tres opciones para las largas distancias. Entonces, hay que tener claro que es incompatible apostar por la alta velocidad y decir a la vez que se apuesta por el tren convencional. Porque los que están diciendo que apuestan por la alta velocidad a nivel político, a nivel de gestión, son los que se han cargado del tren convencional. Y ahí están los datos. O sea, o estamos a roles o estamos a setas. No estamos a las dos cosas. Y estos 25 años nos tendrían que hacer ver lo que ha pasado. Bueno, ante semejante lluvia de datos y demás, está claro que las visiones son muy contradictorias entre unos y otros. Y yo quería entrar un poco en... Me voy a saltar un par de preguntas que luego, si hay tiempo, volveremos. Pero en el tema del transporte de mercancías. Por un lado, se dice que no se ha transportado ni un kilo de mercancías en alta velocidad en España. El proyecto que nos están presentando y que dicen que se va a ejecutar aquí en Navarra insisten en que va a llevar mercancías. Los defensores del tren dicen que es clave que lleve mercancías. Lleva mercancías, no lleva mercancías, va a llevar mercancías, no va a llevarlas. Empezamos por Teófilo, que me está mirando él. No vamos a ver que el problema de las mercancías no es una cuestión de velocidad, es una cuestión de interoperabilidad, sobre todo interoperabilidad con el extranjero por el asunto del cambio de ancho. Si se está planteando en Navarra el que la línea de alta velocidad o lo que se vaya a construir sea operable por parte de las mercancías es porque es necesario crear un corredor en ancho interoperable entre Zaragoza y Alsasua, pero que no tiene por qué ser de alta velocidad, es decir, podía haberse hecho por la vía convencional porque las mercancías no tienen un problema de velocidad, tienen un problema de compatibilidad. De todas maneras, como sobre las mercancías también hay mucho rumrum, es verdad que en España se transportan poca cantidad de mercancías por ferrocarril, básicamente por una cuestión de coste porque es más barato transportarlo por carretera, más barato desde el punto de vista económico de las empresas, no hablamos de otros costes que hay ahí externos, que efectivamente ambientales que están ahí pero que las empresas no las computan y entonces pero también es verdad que cuando computamos las mercancías transportadas contamos las mercancías transportadas en un radio inferior a 150 kilómetros también que son las mercancías a las que el ferrocarril difícilmente podría llegar o sea que los porcentajes son muy aparatosos pero es que en el denominador entra también el reparto de las coca colas como transporte por carretera cosa que en fin hasta ahora nadie ha planteado hacer por tren aunque yo tenía un compañero de profesión que quería hacerlas por el metro por las noches pero en fin eso es una anécdota a mí me parece que es importante para Navarra el estar conectado con Europa y eso pasa por el ancho UIC o sea por el ancho estándar por eso no se puede utilizar la red convencional a no ser que cambiemos el ancho y claro si empezamos o utilizamos el tercer carril si empezamos a computar el coste de introducir el tercer carril probablemente llegaremos a una conclusión que es un coste demasiado alto para los beneficios que se pueden tener de hecho Sener ha hecho un estudio que tampoco es que sea un arco de iglesia pero bueno es un estudio de los muchos que hay por ahí y que se ha hecho y que bueno viene a demostrar como la mayoría de los estudios lo que quiere oír el que lo ha pagado que es el gobierno de Navarra entonces como el gobierno de Navarra quería oír que la mejor solución es hacer una plataforma nueva con ancho UIC pues es lo que viene a concluir el informe de Sener porque todos los estudios pues perdónenme ustedes que lo diga y va a quedar muy así en todo esto es todo tan inexacto tan susceptible de manejar y tan difícil de precisar que normalmente todos los estudios socioeconómicos vienen a decir lo que quiere el que los encarga se lo digo así de claro se lo digo así de claro por eso es que no hay al final es una cuestión de decisión política ¿qué se decide políticamente? hacer una cosa ¿qué se decide políticamente? los estudios salen cuando se decide políticamente pero está decidido de antes se lo digo yo que soy técnico que llevo 43 años de técnico no de político como dice aquel señor de técnico entonces o de politécnico en todo caso porque alguna vez he hecho de político sí pero bueno pero quiero decirles que a mí me parece muy importante el que las mercancías el que la capacidad de ese eje de unión entre el corredor 4 y el corredor 6 se vaya que uno es el Mediterráneo y otro es el Atlántico se potencie y eso pues va a dar un resultado mayor pero tampoco nos engañemos no se pueden transportar mercancías que no existen es igual que los pasajeros o sea no se pueden transportar pasajeros cuando los habitantes no son más es que dicen es que en Japón transportan mucha gente en alta velocidad naturalmente porque son muchos más habitantes las ciudades son mucho más mayores o sea y con las mercancías pasa lo mismo queremos transportar miles de millones de toneladas sí pero ¿de qué? porque claro no podemos fijarnos en países como en Estados Unidos que tienen unos trenes que transportan contenedores de dos pisos que tienen unas materias primas que se transportan bueno en España tenemos lo que tenemos los puertos que tenemos y importamos lo que importamos exportamos lo que exportamos o sea que probablemente pues hay soluciones autopistas ferroviarias camiones montados en tren cosas el corredor mediterráneo famoso que dice Fermet y todo esto pero claro no podemos esperar de la noche a la mañana que por construir una infraestructura las mercancías vayan a aparecer de la nada entonces yo en esto tampoco sería muy optimista aquí me pasaría un poco al otro bando tampoco sería muy optimista de lo que se va a conseguir con las nuevas inversiones respecto a las mercancías porque la verdad es que tampoco yo yo lo veo así a lo mejor estoy equivocado porque no conozco bien la realidad socioeconómica de Navarra porque he pasado la mayor parte de mi vida viviendo fuera y a lo mejor tendría que conocer más cuál es la realidad productiva industrial pero vamos yo creo que los 150 circulaciones a la semana que pasan por delante donde yo vivo que van la mayor parte a Bilbao por cierto y al otro lado pues a mí me parece que es una cantidad muy respetable porque de hecho es el corredor que ya es el corredor que más transporta en España dejando aparte el corredor del puerto de Barcelona con el enlace este del extranjero que se ha hablado por tanto yo desde el punto de vista de las mercancías me parece clave tener un corredor en ancho por favorecer la conexión con Europa y bueno pues la solución que se ha adoptado me parece que es una solución que va en esa dirección pero que no va a producir efectos milagrosos desde luego en este caso no va a producir efectos milagrosos y por volver a insistir por volver a insistir en lo de antes es que los trenes convencionales no los usaba nadie por a distancias mayores de 300 kilómetros no los usaba nadie cuando estaban no los usaba nadie o usaban el avión o usaban el coche y los de menos distancia de 300 kilómetros siguen funcionando la mayoría de ellos siguen funcionando con más o menos frecuencia con más porque ahí se entra en un círculo en un círculo vicioso que como no monta la gente los servicios se van reduciendo como se van reduciendo no monta la gente y es verdad que en el avión convencional estamos en ese bucle pero también hay que ser sincero si los trenes en España antes de la aparición de la alta velocidad bueno ¿quién iba de Madrid a Barcelona en tren? ¿quién iba de Madrid a Pamplona en tren? cuando había que ir por la vía de Soria que estaba sin electrificar o sea cuando no había coche pues no te quedaba otro remedio pero en cuanto empezaba a aparecer el coche empezaba a aparecer el coche y desde luego para traslados para traslados más pequeños y para los pueblos que se habla pues el autobús es una alternativa también porque el autobús deja en la plaza del pueblo deja cerca no hay que ir o sea quiero decir que tampoco se queda la gente aquí lo que importa es la accesibilidad de los núcleos urbanos independientemente del modo de transporte por el cual se consiga la accesibilidad y en unos casos será el tren en otros casos será el autobús en otros casos será el vehículo privado porque es un núcleo al que no puede ir ni el autobús en otros casos será la bicicleta en otros casos será andando pero lo que importa aquí es favorecer la accesibilidad y no condenar ni una solución ni otra solución sino estudiarlo con el conjunto bueno supongo en este tema será clave lo que has comentado del coste al final las empresas mirarán el coste que tienen y si les conviene lo harán pero que pasa con el coste pues que está la cuestión del canon entonces tú no puedes cargar un canon a las mercancías muy alto por uso de la infraestructura entonces las infraestructuras es verdad que tienen un coste de mantenimiento de mantenimiento alto y ese coste de mantenimiento debería cubrirse con los cánones con los cánones de viajeros que son mucho más altos y con los cánones de mercancía que son como del 10% y debería cubrirse así por eso en esa historia es en la que me meto yo en la presentación que yo quería hacer y que no me habéis dejado hacer porque he buscado otra fórmula que matiza bastante la alta velocidad porque yo matizo la alta velocidad yo no es que esté de acuerdo con todas las líneas de alta velocidad que se van a construir en España sobre todo que se van a construir yo comprendo con las que se han construido bueno tengo los números con las que se van a construir tengo mis dudas de que puedan sostenerse tengo mis dudas pero bueno políticamente se decide que sí pues oiga mire los ciudadanos deciden y los partidos proponen y votan aquellos que más les interesa y parece que a la gente hasta ahora por lo menos le ha venido interesando que su región estuviera comunicada por alta velocidad sea Andalucía sea Extremadura sea Galicia pero vamos que como no se puede matizar yo no puedo matizar pero yo tengo mis matices también respecto a la alta velocidad tengo mis matices luego entramos en esos matices si te parece Pablo mercancías ¿cómo ves el tema? las mercancías en un país que no ha apostado por trasladar las mercancías de la carretera las que existen habitualmente al tren pues lo ha dicho Teófilo como no hay voluntad política pues lógicamente con AVE o sin AVE no hay una apuesta real y no hay una apuesta real porque los intereses creados de las petroleras que son las que venden el gasoil y de determinados lobbies del transporte pues originan que eso sea un embudo y no tira hacia adelante hace unos años la COE hizo un informe sobre el tema de movilidad de transporte y dejó claro la COE nada sospechosa ni de ser ecologista ni antidesarrollista ni desde luego estar en contra de un modelo de obra pública o de infraestructuras X que no necesitaba un transporte de mercancías por carretera de alta velocidad que lo que necesitaba era un transporte más económico por ferrocarril con una velocidad como la que tiene habitualmente que es 80-90 kilómetros por hora y con una capacidad de carga mayor de lo que tiene ahora si resulta que el modelo ferroviario de los últimos años no ha consistido en trasladar al ferrocarril el transporte de mercancías por carretera con infraestructuras lo más cercana de las empresas para poder cargar sus mercancías bien transportadas en camión como pasa en Suiza por ejemplo tú vas a Suiza que no es un país precisamente plano ni desde luego fácil para cualquier tipo de infraestructura y ahí se usa mucho el ferrocarril con los camiones sobre plataformas ferroviarias de vagones para mover los camiones dentro del país pero aquí no aquí debe ser muy difícil en este país no tenemos ingenieros ni tenemos empresas que se dediquen a la construcción de ese tipo de tecnología cabe recordar que Talgo lleva yendo desde Madrid a París desde hace 60 años sin cambiar de tren en la frontera ni por Irún en Daya ni por Porvau no cambia es el mismo es el mismo bueno de locomotora entre otras cosas porque pasan a territorio francés y hay también otros convenios pero sobre todo hay una infraestructura tecnológica ya desarrollada por empresas españolas en las que no hace falta ni cambiar de tren ni tampoco cambiar de ancho ¿vale? es cierto como dice Teófilo que es interesante el tema del ancho internacional como fórmula pero es que incluso ya hay tecnología también la va a ver próximamente en mercancías que el propio vagón va a pasar como lo salvia cuando vamos a Madrid que en Aragón pam pam cambia para un poquito y sigue el trayecto ¿no? a partir de ahí la alta velocidad no es para mercancías y voy a poneros dos ejemplos que son muy claros uno es esta fecha va 30 de junio la estación de Pamplona y el ramal que va a Landaven por cierto la Volkswagen la mitad de la producción de coches lo saca ya por ferrocarril y lo saca a los puertos principalmente pero con la tecnología que os estoy diciendo los podría plantar en Berlín por ferrocarril porque desde hace ya unos años los chinos que no son tontos en varios anchos diferentes a nivel internacional traen un tren desde China hasta Madrid que viene a costar el mismo tiempo no un poquito menos que el barco vienen muchos vagones con muchas mercancías que vienen de China ese es el otro debate que habría que hablar de mercancías y ahí Teófilo yo creo que ha puesto el dedo en la llaga que vamos a mover y se va con un vagón lleno de jamones ibéricos otro vagón lleno de vino de alta calidad la mayoría vacíos pero vamos a ver también cuando se nos está vendiendo el tema de las mercancías para quién y para qué vale bueno volviendo al tema de Navarra el proyecto del 2017 ese que se dice que es diferente al del 2010 en el caso de las mercancías es el mismo igual lo cambian ahora porque como estamos unos cuantos revolvedores planteando el tema de que no es lo mismo pues igual se cambia porque el papel lo aguanta todo también si cogemos esto es del consejo de dirección del consorcio de alta velocidad comarca de Pamplona del 30 de junio del 2017 o sea es bastante reciente lo azul digamos es la alta velocidad al completo y lo rojo es el ancho ibérico completo es decir el trazado actual ¿no? bueno pues existe un apartadero que va a la Andaven es el mismo que hay ahora no es con la nueva alta velocidad lo que va para la Andaven la empresa que más trabaja con el ferrocarril para el transporte de mercancías no necesita la alta velocidad para sacar los coches no lo necesita ni para ser más competitivo entrando en la dinámica incluso de ese capitalismo devorador y vamos a crecer exponencialmente vamos a no lo necesita los coches salen desde hace tiempo desde siempre por el ancho ibérico navarra navarra lleva desde el siglo XIX transportando mercancías y pasajeros por ferrocarril yendo esas mercancías a los puertos de Bilbao de Barcelona yendo los pasajeros a diferentes sitios o a la frontera francesa en la zona de Irunendaya la alta velocidad no va a ser la que nos una con Europa ya estamos unidos con Europa por ferrocarril desde hace muchos años más de 100 años fueron tan inteligentes los ingenieros que en el siglo XIX diseñaron para los ferrocarriles del norte el trazado navarro que ya dejaron capacidad para doble vía en el actual trazado y quitando algún pequeño tramo en la zona de Osquía no habría que hacer grandes correcciones sobre ese trazado para hacer un desdoblamiento de vía que es lo que interesaría para que hubiese un transporte fluido de personas y de mercancías es otra de las grandes cosas que se está ocultando continuamente en estos meses cuando se lanzó el debate del modelo de TPS que lanzamos desde la Fundación Sustrae y que próximamente presentaremos ya con aportaciones que se han hecho en todas las presentaciones públicas que hemos hecho en las diferentes localidades de Navarra veremos cómo ha sido cómo se ha conformado el imaginario digamos de que no había alternativa al TAP el actual gobierno de Navarra plantea que o hay TAP en Navarra o el ferrocarril no tiene alternativa y no es cierto los dos grandes diarios escritos y otros grandes medios de comunicación hablan del TPS pero no vais a ver una sola página dedicada a desglosar cuáles son las propuestas alternativas al tren de alta velocidad y en ese sentido los medios de comunicación y en ese sentido muchos políticos lo que no quieren es que haya un debate realmente social y a eso nos referimos cuando hemos denunciado que desde hace años no se hace el debate de hecho a los que no estamos a favor del tren de alta velocidad se nos acusa de todo hasta de la muerte de Viriato probablemente también el problema de la deuda de Renfeadiz sea porque estamos a favor de otro modelo de ferrocarril y no estamos a favor del TAP ¿no? Las mercancías si se transportasen por alta velocidad aunque estuviésemos todos de acuerdo en que se transportase por alta velocidad significaría un sobrecoste añadido un incremento sustancial del coste de explotación que lógicamente o lo volveríamos a pagar a escote entre todos como pasa con los billetes de pasajeros o lo tendrían que pagar los usuarios que son las empresas y las empresas ya han dicho que en Anay y os he puesto el ejemplo de antes del intento que se ha hecho en la frontera francesa por la zona catalana que ha fracasado porque los costes eran insostenibles pero no por las mercancías no el tema de las mercancías y en ese sentido nuestra apuesta que defendemos el tren público y social es que hay que transportar mercancías en la cercanía y en la lejanía donde y cuando sea necesario porque también creemos que hay que replantear el modelo de movilidad de mercancías creemos que hay que producir lo más cerca posible de donde se consume para entre otras cosas bajar la huella ecológica bajar el alto consumo de combustibles fósiles también de renovables porque si no pues aunque sea todo por renovables al final vamos a tener un molino en cada cabeza para poder o una placa solar para poder mantener ese ritmo devorador de energía y en ese sentido creemos que la propuesta que hacemos de tren público y social entre otras cosas lanza claramente una serie de apartaderos y de estaciones para mercancías en todo el territorio navarro que harían que los camiones por ejemplo no tuviesen que recorrer más de 40 o 50 kilómetros para poder cargarse el tren la propuesta que hay de modelo de alta velocidad no recoge eso con lo cual es otra de las grandes mentiras que se nos dice que va a transportar mercancías José Ana adelante intentar ser un poco más claro saber si nos da tiempo a tocar un tema más porque estamos un poco justos con la cantidad de cosas que se han dicho con respecto a las mercancías pues la verdad a ver por donde empiezo para hincar el diente voy a empezar por primero por disquetar de Pablo con respecto a a la alternativa de los ingenieros y que está y que está la línea preparada la línea actual o por lo menos la plataforma actual está preparada porque los ingenieros del siglo XIX que eran grandísimos ingenieros lo habían previsto así lo que no previeron lo que no previeron los ingenieros los ingenieros del siglo XIX es el trazado el trazado longitudinal en planta es decir vamos a imaginarnos una serpiente ¿vale? entonces para que pasen y cumplan los estándares tiene que pasar por esta línea de tren trenes de 740 metros con el actual trazado longitudinal hacer un sobreancho tendrías que hacer sobreanchos a izquierda y derecha tendrías que hacer sobreanchos a izquierda y derecha de la plataforma para corregir esa serpiente y eso vale un potosí y ya se ha citado a Zener como el estudio pero yo aquí voy a citar mi propia experiencia profesional que llevo estudiando obra pública llevo ofertando mucho tiempo precios de movimientos de tierras que es mi campo y desde luego hacer una nueva plataforma el precio de metro cúbico de movimiento de terraplén y de movimiento de excavación no es lo mismo en una zona en la cual yo voy a poder producir sin tener ningún tipo de afección a tener que hacer un sobreancho a izquierda y derecha de una línea de tren que está en funcionamiento que está en funcionamiento y ahora entro en la prevención de riesgos laborales vamos a hacer un sobreancho longitudinal con el riesgo que tiene para los trabajadores a lo largo de una línea de más de 140 kilómetros poneos yo he manejado maquinaria de obra pública camiones de 60 toneladas con 60 toneladas de material trabajar al lado de una vía férrea en funcionamiento es peligrosísimo muy muy peligroso como técnico de operaciones de riesgos laborales lo desaconsejo totalmente totalmente ahora mismo la última que una última obra en la que estuvimos fue en Izurdiaga que se quitó un paso a nivel y afectaba prácticamente 200 metros había unas medidas de seguridad absolutamente tremendas y eran 140 metros y se trabajaba de manera transversal a la línea ahora estamos hablando de una manera que es paralela para hacer eso sobreanchos a izquierda y a derecha eso desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales es un peligro tremendo y desde el punto de vista del coste eres incapaz es incapaz de hacer un buen precio ¿por qué? porque no vas a tener producción es decir tú cuando estás tirando material que no tienes ningún tipo de afección y estás estás haciendo un terraplén que está solo tu bulldozer tus camiones y no tiene ningún tipo de afección tú puedes hacer un precio competitivo porque tienes una producción mayor evidentemente vas a poder al mover al día pues depende de los retros que metas pues podrás meter 7000 metros cúbicos al día por ejemplo el último tramo para que os hagáis una idea es de un millón y pico de metros cúbicos lo que se mueve claro esto para corregir este sobreancho longitudinal es imposible tener una producción porque vas a tener a la izquierda y a la derecha no vas a poder mover el material muy poco por lo tanto el precio se te va a disparar a las nubes por lo tanto el tren social se cae porque ya no es social porque el costo va a ser absolutamente brutal porque si a mí me pedís una oferta para hacer una u otra obra una la excavación de un material probablemente será un euro con 30 euros al metro cúbico y desde luego el otro no va a ser eso probablemente no te baje de 4 o 5 o incluso más parte económica parte de protección de recursos laborales esto es desde el punto de vista técnico donde la propuesta de sustra y la propuesta ecológica no se sostiene por ningún lado técnicamente y hablo como técnico que lleva más de 10 años trabajando en obra pública y lleva un montón de tiempo haciendo sus ofertas no se sostiene no se puede hacer es inviable bien teniendo coleta este tema el tema de las mercancías es un problema de capacidad no de ancho porque ancho las técnicas como bien ha dicho Pablo pues se pueden ir adecuando pero no la capacidad aquí tengo un gráfico del propio estudio de Adif donde nos muestra la saturación actual de nuestra vía tenemos ya luego si queréis si alguno tiene interés se lo puedo dejar esto está colgado en la página del gobierno aberto del gobierno de Navarra donde ya tienes tramos que con la actual con el actual tráfico ya está ya está ya está saturada ya es una línea saturada en determinadas horas coletarían los convencionales es que ahora iba a ir a eso porque evidentemente cuando tú haces una línea de una línea nueva liberas línea convencional y puedes meter más efectivamente y quería una de las cosas que quería ir capacidad estaba en la capacidad esto claro evidentemente tú con una nueva línea tienes muchísima más capacidad y puedes cambiar y puedes por lo menos tener la potencialidad de aumentar el transporte por mercancías que lo han dicho mis compañeros y aquí yo creo que estamos todos de acuerdo es absolutamente ridícula doy datos mercancías el porcentaje de tráfico por mercancías en la Unión Europea es del 15% en España es del 4% en Navarra del 0,70% va muy 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 poco muy poco entonces claro si además quieres aumentar el tráfico por carretera o sea perdón si quieres aumentar el tráfico por ferrocarril pues si ya tienes la vía saturada tal y como está tenemos un problema muy gordo no podemos no tenemos la capacidad o sea no vamos a tener la capacidad entonces en ese sentido hay que aumentarlo ¿cómo? con la nueva plataforma evidentemente que ahí es donde tú podrías tener más margen de maniobra al tener más vías bien y ahora me voy aquí a Tudela y por qué especialmente a Tudela le importa antes he mencionado el puerto seco y he mencionado antes que los cinco y pico millones de toneladas que salen de la que produce Navarra pues van prácticamente en su totalidad por los datos que he dicho por carretera claro teniendo en cuenta un puerto seco que se está ahora aquí desarrollando en Tudela con el puerto seco de Bilbao antes he comentado son 170 kilómetros de carretera 240 por tren eso no es competitivo en absoluto con una nueva línea que pueda unir ambas capitales ese problema se soluciona y sale de Europa se ha mencionado Europa yo creo que también faltaban datos o por lo menos yo entiendo que faltan datos es decir cuando se dice que no se apuesta en Alemania o en Francia por alta velocidad es que estamos otra vez en la guerra de nombres es decir los trenes que hacen en Alemania y los trenes que hacen en Francia cumplen los estándares de red básica internacional si los cumplen por eso tienen que hacer menos ahora aquí no cumplían hasta el año 92 teníamos una red en el estado muy deficitaria y muy muy antigua yo me lo puedo corroborar Teófilo entonces claro a la hora de actualizar eso a la hora de actualizar eso pues hay que gastar muchísimo dinero pero no os creáis que es tanto porque en España lo que se ha gastado en términos de OCDE ahora mismo se gastan del 3,1% de PIB los países de la OCDE que se gastan el 3,1% en infraestructuras en España en los tiempos de la burbuja que aquí todo era gratis se llegó al 3,5% entonces estamos en un escenario que mirado de datos macroeconómicos igual no es tan barbaridad ¿qué es lo que pasa? que claro cuando se hacen y yo creo que aquí estamos de acuerdo cuando se hacen líneas de ningún sitio de ninguna parte pues evidentemente surge el debate inevitable que luego en aquellas zonas en las que sí hace falta a los que estamos a favor de la infraestructura pues es complejo tener que diferenciar ambas y defenderlo ambas infraestructuras cuando en unas pues evidentemente no hacía falta y en otras sí por eso he dicho antes pero esto forma parte de la planificación de transporte que se ha hecho todo el estado que ha sido demencial o sea hacer 50 aeropuertos cuando se tenía que haber hecho 8 aeropuertos haciendo un montón de líneas donde no hace falta cuando probablemente líneas LAF harían falta en la península ibérica 2, 3, 4 pues vicia el debate evidentemente claro que lo vicia pero claro es que no se han hecho las que se tenían que hacer y esta es una de las que se habían que hacer si estuvieramos hablando de otra línea probablemente no estaría defendiéndolo con la intensidad que lo estoy defendiendo aquí pero es que no es el caso estamos en un eje absolutamente primordial por aquí esta es la línea de ejes europeo si podéis verlo la línea amarilla es la en la que estamos nosotros no sé si lo podéis ver luego si queréis lo podéis entonces veis que la península ibérica tiene dos líneas lo que es el corredor mediterráneo y lo que es el corredor atlántico estas son las primeras que se tenían que haber hecho hace 25 años y estamos hoy en 2018 y no se han hecho entonces claro eso sí es una crítica que hay que hacer y por qué no hay que hacerla en cómo se ha ejecutado pero claro pues bueno entrarían otros intereses terminamos José sí bueno pues sí pues está corto de mercancía sí voy a tratar de ser más breve se nos vuelve a vender y a hablar de futuro de progreso se nos dice que la alta velocidad va a ser la solución o sea se dice sí bueno hemos hecho mal las cosas tenemos un ancho diferente al de Europa pero ahora sí la alta velocidad lo va a solucionar y yo hablo de datos los comentabas tú José pero yo es que también los he traído y los quiero volver a recalcar o sea frente a la media europea 17% de transporte de mercancías por ferrocarril España solo el 4% y Navarra solo el 0,7% esos son los datos o sea que sí que lo van a hacer que lo llevarán que Teófilo hay alternativas si no se hace es porque no interesa pero si Navarra es una isla dentro de Europa dentro de Europa dentro del mundo los datos son esos el estado en el estado 4% y en Navarra el 0,7% o sea ridículo ridículo si se quiere apostar verdaderamente por un cambio de modelo en lo que es el transporte de mercancías sacarlos de la carretera al ferrocarril hay alternativas lo que pasa que no interesa a las empresas a las grandes empresas energéticas petroleras y lo que les interesa es el transporte por carretera no el transporte por ferrocarril entonces yo a lo que voy es eso al final en ningún kilómetro de la red de alta velocidad en España se han transportado mercancías se puede asegurar o decir casi casi pues lo que aún no se le ocurra pero la realidad está ahí está ahí nunca se van a transportar mercancías por alta velocidad primero por los altos costes que se van a repercutir en el operador de transportes actualmente que bien como lo habéis dicho le sale más rentable transportar las mercancías por carretera dos para transportar mercancías se requieren radios de giro en las curvas mayores así como menores pendientes es decir las afecciones al medio y económicas son mucho mayores y además el mantenimiento de las vías por donde se vaya a transportar mercancías es mayor se dice que las mercancías que van a ir por la noche ya pero si es que en la alta velocidad cuando se hace el mantenimiento es por la noche entonces pues vamos a ver si hablamos no sé un poco más con datos palpables y no de futuribles para nosotros hablando en líneas generales no sé todo lo que suponga un aumento de la velocidad es en líneas generales es equivocado o sea pasar de en transporte de pasajeros de 170 a 220 esa horquilla ideal a 250 que propone el ten de altas prestaciones o 300 o 350 kilómetros que propone la alta velocidad es insostenible por muchos motivos y dentro de lo que son las mercancías lo mismo la propia Unión Europea está recomendando que como máximo las mercancías vayan a 120 kilómetros por hora si aquí en España con lo que tenemos con la mediocre y antigua red convencional van a 70 pues a nada que se mejore pueden alcanzar perfectamente los 110 o sea que es que dejemos de pensar como si fuésemos nuevos ricos como si con la escasa economía que tenemos pudiésemos tener todos un chale con piscina y vamos a pensar realmente en planteamientos racionales y sostenibles porque luego además ¿a quién beneficia el modelo de alta velocidad o de altas prestaciones? Me da igual se le llame como se le llame de aumento en la velocidad y de plataformas diferenciadas esto no beneficia más que a las grandes compañías a las compañías energéticas a las compañías eléctricas a las empresas a las grandes constructoras en general a una élite a una élite que no es no es la mayoría social o sea esto lo pagamos todos a escote ¿quién lo utiliza? o sea mayoritariamente hemos visto por los datos que se utiliza principalmente en media y corta distancia o sea no en larga distancia entonces pues vamos a ver si afinamos un poco en los gastos que hasta el Tribunal de Cuentas pues no saca los colores entonces bueno suena como suena Teófilo yo no yo no suena como suena no porque es que hay que saber el informe nosotros hablar mejor del Tribunal de Cuentas no decir que no existe el Tribunal de Cuentas que es lo que dice si me interrumpes yo te interrumpo que es lo que dice el Tribunal de Cuentas pero me dejas que lo diga dilo, dilo, dilo vale el Tribunal de Cuentas se dedica a analizar cuál es la situación de las líneas respecto a las cuentas de Adif y concluye por ejemplo que la línea Madrid-Sevilla es muy rentable ¿por qué es muy rentable? porque el costo de la infraestructura de la línea Madrid-Sevilla figuraba en los presupuestos generales del Estado e iría en el presupuesto de Adif o sea que según ese mismo informe del Tribunal de Cuentas que tú citas la línea Madrid-Sevilla es muy rentable entonces lo que se plantea lo que se plantea el Tribunal de Cuentas es si el Adif va a tener capacidad para sostener la deuda durante el cabo del tiempo exacto, teófilo pero siempre y cuando pero si es lo mismo que yo estoy diciendo no, no, no que va a ser lo mismo que tú me hablas de una línea en concreto que va a ser lo mismo que está diciendo yo es que va a traer también a colación el proyecto que ha sacado ahí José, ¿no? dice de la Universidad de Santander que pone el límite en los 6 millones de usuarios 6 millones y medio ¿cuántas líneas hay en España con 6 millones y medio? pues algunas algunas hay Madrid-Barcelona Madrid-Sevilla y muchas más y Madrid-Valencia-Alicante que tiene 2 millones ya y muchas más o sea vamos a ver aparte de que esos números pero el problema el problema es que estamos confundiendo yo creo el tema de la política comercial de Renfe que he dicho yo y el tema de esos precios que eso es algo político que se tiene que atender para hacer precios y que haya muchísimo más movimiento eso es evidente pero de los precios que por cierto se está utilizando un sistema parecido al de la aviación desde hace algunos años y si lo sacas con tiempo los precios son baratos y se puede ir a Madrid por veintitantos euros desde aquí desde Tudela si lo sacas con tiempo por veintidós euros se puede ir a Madrid en turista si lo sacas con tiempo o sea que que los precios bueno pues se manejan se manejan comercialmente pero vamos pero lo que yo te quiero decir es que no puedes hacer un asunto amante decir todo esto es así todo esto es asá porque no es verdad y tus propios argumentos se perjudican bueno aquí cada uno tiene sus argumentos teófilo y yo pero que tienes razón yo a ti no te digo que lo tuyo no es verdad no sé yo aporto datos simplemente no aporto datos al revés aún no os estoy dando algo de razón en esto que decís o sea como en Alemania en Alemania la red de alta velocidad es pequeña no tienes ni idea de cómo es la línea de alta velocidad en Alemania perdóname vamos a dejarla en comparación a los kilómetros pero vamos a ver y yo hablo yo hablo de lo que tenemos o sea quizás las dos líneas tres líneas en España puedan cubrir los gastos pero vamos el resto que son tres mil kilómetros en España bueno nos queda poco tiempo nos quedan dos cuestiones que había que tratar y os dejo un minuto medioambientalmente pero es un destrozo medioambiental como me parece que se ha dicho aquí empeora mucho la línea convencional venga Teófilo rapidito y vamos a ver no vamos a ver rapidito rapidito una autopista emplea 75 metros de plataforma la alta velocidad emplea 25 metros de plataforma y lo que lo que lleva un tren de alta velocidad es lo que lleva a 666 coches 12 trenes por hora equivocan a 4.500 coches por hora en fin es que estos son datos de la OIC pero es que me sabe mal porque bueno son datos que conoce todo el mundo y que están ahí que son de la OIC claro que es un lobby que favorece al ferrocarril ya lo sé pues lógico como todos como todos los demás son lobbies que favorecen otros intereses pero vamos que quiero decir que normalmente está demostrado que por pasajero transportado por ejemplo las emisiones las emisiones de CO2 son de 14 a 1 en el trayecto Madrid-Barcelona son de la OIC entre el avión y el tren de alta velocidad entre el coche son de 4 a 1 o sea quiero decirte bueno que se hace una huella ambiental importante en la construcción claro pero menos que en las autopistas y probablemente cuando construyas una línea convencional también habrás huella cuando la estés construyendo o sea que quiero decirte que bueno en esto yo creo que hay un consenso casi generalizado en que tiene beneficios ambientales que no son tremendos los beneficios ambientales está claro no son tremendos pero bueno son considerables entonces unos estudios les dan más valor y otros estudios les dan menos valor en función de los intereses que hay bueno aquí yo leí para valorar un medioambientalmente evidentemente hay que poner una balanza en cosas a favor que tiene el tren de alta velocidad que son buenas para el tema desde el punto de vista medioambiental lo ha citado Teófilo no me voy a extender que son menos emisiones y más uso de energías renovables y por otro lado está el impacto en el territorio impacto en el territorio que como he dicho toda obra pública tiene una declaración de impacto ambiental que trata de minimizar ese impacto pero es grande porque al fin y al cabo estás haciendo un corte longitudinal al territorio hay que poner en una balanza hay que poner muchísimas cosas en la balanza para ver al final hacia dónde hacia dónde va esa balanza y ahí hay que poner estudios sociológicos estudios socioeconómicos para ver y ahí están los proyectos constructivos y como he dicho la declaración de impacto ambiental si queremos tener menos tráfico por carretera y evidentemente menos gases de efecto invernadero y menos uso de petróleo y de gasolina pues la alternativa del tren me parece que es la más viable pues es que volvemos a las medias mentiras y a las verdades a medias que se convierten en mentiras totales ellos hablan de la alta velocidad como ferrocarril pero es que hay otro modelo de ferrocarril el convencional ese es el que es sostenible medioambiental social y económicamente el de la alta velocidad ni siquiera ha estimado el derroche de consumo energético que supondría o las emisiones de CO2 que se emitirían hipotéticamente debido a su construcción y utilización si se miran las declaraciones de impacto ambiental del año 2004 me estoy refiriendo al trazado de Navarra porque estamos aquí dan vergüenza ajena os animo a que las leáis dan vergüenza ajena el presidente Chabacoiz por ejemplo por poneros un ejemplo donde se quiere hacer una nueva estación en Pamplona ni siquiera puede cumplir el real decreto 1367 del 2007 que indica unos valores máximos de ruido en las viviendas no puede cumplir la legislación actual y por lo tanto está redactado con los criterios del decreto foral de 135 del año 89 estoy mirando los números para no equivocarme y a esto lo llaman un tren moderno pero es que hay más cuando se plantea que esta nueva plataforma ferroviaria es más ecológica están mintiendo porque el impacto sobre el territorio el trazado que hay que hacer implica una destrucción enorme de zonas del comunal en nuestra tierra implica un impacto sobre determinadas reservas naturales muy cercanas aquí como es el Ebro con el nuevo puente que se quiere hacer sobre el río Ebro a la altura de Castejón que costaría 80 millones de euros solamente el puente en una zona muy protegida y de alto valor ecológico como son los otros del Ebro y a cabo cuando se ha hablado antes del tema de carga del tema de las infraestructuras que por eso hay que hacer un nuevo trazado con el tema de las mercancías y se habla de vagones de 700 perdón mediaverdad porque y está publicado en Adiz eso se refiere a las nuevas plataformas que son las que les interesa hacer a los que están a favor del tren de alta velocidad pero si acondicionásemos las plataformas actuales el tope son 600 metros no son 750 son 600 metros y no habría que hacer esas inversiones que se ha comentado por cierto en la Ibasca y a cabo han muerto más trabajadores por la sobreexplotación la subcontratación y el trabajo a destajo que en el resto de trayectos ferroviarios podréis tirar de meroteca y verlo y a cabo en el tramo acabo ya en el tramo de entrada a la parte francesa no va a alta velocidad en la Ibasca porque ya cumple no va a alta velocidad en la Ibasca no señor no van a ir trenes en Endaya hay una plataforma con doble línea que cumple la Ibasca yo no os he interrumpido y acabo no van a ir trenes de 750 metros porque vais sobre el actual trazado con tercera vía eso y están trabajando de noche y no ha habido todavía percances y que no los haya lo digo porque es bueno que entendamos que la tecnología y las empresas tienen personal preparado y material suficiente para hacer otro modelo diferente a la alta velocidad venga Eduardo termina bueno se pervierte el lenguaje o sea a este paso nos van a acabar vendiendo las nucleares como ecológicas pues no te lo digo a ver más o menos depende de las pendientes de la vía pero se estima que el tren de alta velocidad consume en torno a cuatro veces más cuatro veces más energía que el tren convencional cuatro veces más y tal y como está basado nuestro sistema energético las consecuencias medioambientales son muy negativas residuos y peligrosidad por la energía nuclear emisiones a la atmósfera por las centrales eléctricas de carbón y de gas que recordemos aquí con las centrales térmicas de Castejón nos convierten en la peor zona de toda Navarra con el aire de peor calidad es decir el tren de alta velocidad o de altas prestaciones es el máximo exponente de un modelo altamente consumidor de energía lo cual genera consecuencias terribles la alta velocidad no apuesta ni por el ahorro energético ni por la reducción de los desplazamientos como sería lo deseable el tren de alta velocidad supone un muro insalvable en el territorio pues va vallado totalmente provocando un efecto barrera solo hay algunos pasos para las personas vehículos y fauna cada muchos metros la plataforma donde se instalan las vías es más ancha que las del tren convencional el tren convencional con velocidades entre 170 y 200 kilómetros es más sostenible pasar a 250 kilómetros como se pretende con el tren de altas prestaciones casi casi supone duplicar la energía consumida requerida y supone además una gran modificación en las vías lo que casi obliga a un trazado prácticamente diferenciado esto es todavía más claro en la alta velocidad o sea cuadriplicamos la energía requerida y además prácticamente se necesita de una plataforma completamente diferenciada y eso es ahí donde nos oponemos ya vale de hacer tajos en el territorio crear barreras consumir más energía aunque no venga colación hoy mismo se presentaba un plan del gobierno de Navarra con el que se aprueban cuatro parques eólicos aquí en Navarra o sea se dice sí hay que cambiar el modelo el modelo energético a renovable ya bueno primero habrá que reducir los consumos tendremos que ser eficientes no crear 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 aquí o sea ni se cierran las nucleares ni se cierran las centrales de carbón ni de gas crear más centrales para producir electricidad como decía ya está sí o sea iba a redundar un poquito en los 20 kilómetros que puede suponer el pasar al tren de altas prestaciones pero lo doy por zanjao sí bueno yo creo ya nos hemos ido un poquito de tiempo yo creo que lo mejor igual es tres preguntas dejamos para el público lo único intentar ya veo que hay más hablamos bueno pues una última intervención y además vamos a hablar de un tema local de Tudela del tema de la estación y del tema de dónde estaría por dónde irían las vías mantenerlas actuales sacarlas fuera una opinión rápida de qué creéis que sería lo mejor para Tudela Teófilo empieza yo creo que las estaciones tienen que estar lo más centradas en las ciudades posible yo creo que sacar la estación de Tudela supone renunciar a tener una estación porque si vas a hacer una estación a unos kilómetros pues ya tienes la estación de Castejón que la tienes ahí muerta de risa y que no necesitarías que no necesitarías hacer ninguna más por lo tanto Tudela volvería a perder otra vez la estación la segunda media y yo creo que la estación de Tudela está muy bien donde está lleva ahí muchos años lleva más de 150 años largos desde 1858 yo creo que el terraplén de la calle siempre ha estado ahí y Tudela se ha desarrollado durante 150 años con ese terraplén y hay formas de adecentarlo y de mejorarlo para los vecinos que viven allí sin necesidad de montar un tinglao tremendo y yo comprendo que los terrenos que hay en la carretera de Zaragoza al final por ahí por las labradas y tal pues son terrenos muy apetecibles para cualquier cosa pero si yo si de mí dependiera no movería la estación de donde está Pablo coincido con Teófilo en este tema hay que intentar unir el reducir las molestias existentes con la llegada del TAP supuestamente es un chantaje social es decir esto es como lo que está pasando con el PESIS de Chabacoiz en Pamplona ese dinero que se quiere gastar ahora en sacar la estación supuestamente si se hiciera se tendría que haber gastado ya en reducir las molestias que puede originar el actual paso del ferrocarril derrochar dinero público para alejar la estación del centro urbano de cualquier localidad va en contra de la racionalidad va en contra del gasto público y va en contra de una planificación con perspectiva europea cuando a todos se nos llena la boca queremos ser europeos ¿no? o el modelo europeo en la Europa central o del norte no se construyen las estaciones fuera las nuevas y las no nuevas no se construyen fuera de los centros urbanos y en ese sentido decir que en Tudela es necesario sacar la estación donde está a conveniencia de que se va a hacer un trazado de alta velocidad supuestamente es lógicamente desviar la atención sobre el tema de fondo queda claro José bueno antes he hablado de balanzas y aquí lo mismo lo que sí yo descartaría de inicio es la opción del soterramiento porque eso es un precio que se nos va a las nubes lo siguiente eso desde luego por tener un poco claro y sobre la opción de sacarla fuera o no sacarla fuera pues hombre a mí atreverme a decirlo con tanta claridad apostar por una por otra me gustaría tener estudios para una cosa y para la contraria hay desde mi punto de vista hacer una estación fuera que yo entiendo que tiene que ser intermodal como es la que es actual para mí tiene que mantener esa característica que haya autobuses y que esté todo centralizado que esté ese centralizado que esté en todos los servicios ahí si la sacas fuera tiene sus ventajas y si las mantienes dentro también tiene sus ventajas de acceso al resto de la ciudad como decía Teófilo si la sacas fuera puedes recuperar esa parte de la ciudad y el barrio de la Azucarera pues podría estar más integrado con el resto de la ciudad si no la sacas fuera bueno pues tienes lo tienes dentro también es un problema desde el punto de vista urbanístico también es un problema desde un punto de vista urbanístico como se plantea o se deja de plantear a mí me faltan muchos datos para poder decir si prefiero una prefiero la otra también hay que mirar lo que es la comarca en su complejidad y de forma completa entonces hay diferentes elementos como para valorar desde luego tres cosas claras su aterramiento no no lo veo bajo ningún concepto tiene que seguir manteniendo que sea intermodal y luego ya el resto pues tendrá que valorar las opciones que he comentado no te preocupes Eduardo gracias bueno pues nosotros también claramente somos partidarios de mantener la estación en su ubicación actual es cierto que esto genera molestias por ruido pero que se pueden solucionar con medidas paliativas no tantas lamentablemente es un mal que debemos considerar como menor entre los grandes beneficios que supone tener una estación en el centro de la ciudad y es que desde un modelo que quiera fomentar una movilidad sostenible primero habría que eliminar o reducir los desplazamientos más insostenibles habría que favorecer que los desplazamientos sean lo más sostenibles posibles promoviendo los desplazamientos en transporte colectivo a pie o en bicicleta y después habría que favorecer la intermodalidad del transporte colectivo a la bicicleta pasando por el trayecto a pie es insostenible que los trayectos sean en vehículo privado y por eso pues no sé lo tenemos claro no clarísimo yo personalmente pienso que es un lujo poder acceder desde tu vivienda en Tudela andando hasta el tren moverte hasta otra ciudad y utilizar el transporte colectivo esto nos aporta calidad de vida y como decía Pablo es que en cualquier ciudad europea las ciudades las estaciones están en el centro de las ciudades no tiene ningún sentido sacar la estación de Tudela fuera fijémonos en el caso de Guadalajara o de Tarragona Tarragona que está allí a 20 kilómetros y que para llegar a la propia Tarragona casi pierdes más no sé yo este verano fui a Torredembarra y fui en tren hasta Tarragona Camps prácticamente me costó más el trayecto de Tarragona Camps a Torredembarra que el de Tudela a Camps prácticamente el mismo tiempo o sea una locura la conexión que tienes que hacer entre no tiene sentido ese poco tiempo que puedes ganar en el trayecto de largo recorrido lo vas a perder en el corto por ir cerrando se dice también que las vías del tren impiden que la ciudad mire al Ebro ese es un argumento que se ha escuchado y que se para mirar al Ebro lo que tenemos que hacer es permitirle recuperar algo de espacio o sea actuar sobre el Ebro no actuar sobre la ciudad retrasar algunas motas eliminar otras recuperar parte de su dinámica fluvial luego se dice también que para justificar sacar la estación fuera se dice que las vías del tren colapsan la ciudad y que por donde transcurren las vías se podría construir otra calle o avenida que permitiera la circulación de los vehículos lo cual es otro gran error o sea lo que colapsa las ciudades no es la vía del tren no es el tren lo que colapsa las ciudades es el coche el vehículo privado para solucionar el colapso circulatorio y las molestias que eso genera hay que reducir el número de los desplazamientos en vehículo privado hay que potenciar otros desplazamientos a pie en bicicleta hay que amabilizar la ciudad eso está demostrado está demostrado que la construcción de más infraestructuras para el coche no reduce los desplazamientos en vehículo sino que los aumenta nos hemos defendido pues parece que hemos tenido que llegar al final para que más o menos toda la mesa esté de acuerdo en algo que no ha sido lo habitual en el debate bueno pasamos rápido preguntas empezamos Ana por favor yo creo que hay un tema que ya ha rodado a mi me tocó en 2010 votar en el Parlamento este tema y la gente al convenio que está fuera de la realidad pero en un momento aposté también en el Parlamento aposté por el tren de mercantía entonces estaba claro que no estaba definida y además eso vimos que se tembora si la consiguió a otros que pudieran hoy la realidad necesita pero yo mi pregunta es que en lo que nos toca ahora a Tudela yo nunca consideraría Tudela solo sino que hablaría de un área de influencia de 100.000 habitantes en torno a 100.000 habitantes hablaría de Soria que vienen aquí hablaría de Zaragoza de la provincia de Zaragoza y de la provincia de Logroño que cogen el tren en Tudela o lo van a coger en Tudela y plantearía el tema de si este debate no es tardío ya si Tudela Navarra no opta en este momento por el tren que yo no necesito más velocidad pero necesito un tren que me una desde París por hacer la ciudad la capital más cercana hasta Lisboa y porque además no pienso en la Volkswagen solamente para Navarra sino que pienso en toda la economía que se puede movilizar y que tenemos ya y que debemos de potenciar en la Ribera y en ese entorno de los 100.000 si decimos que no hay solución realmente a los que sois críticos y tenéis todo el derecho a serlo para tener un tren de ancho europeo que me una París con Lisboa y además en Navarra me potencie realmente las mercancías y me potencie realmente ir a poco más que la Albia poco más que la Albia no necesito mucha más velocidad que la Albia para moverme y para desarrollarnos lo que es evidente es verdad que alguien de la mesa lo ha dicho y yo lo constato soy una usuaria habitual de la Albia y es verdad que eso entra una competencia fortísima con lo que era el puente aéreo Pamplona a Madrid eso es evidente no hay más que ver el incremento que ha tenido la Albia en los últimos 15 años los precios pues todo es cuestión de política teófilo todo es cuestión de política es verdad que puede no resultar un precio interesante para las empresas pero ahora se habla de algo que no se ha hablado hace años y es el peaje por la huella que tú dejas vamos a ver si realmente también hacemos políticas que nos interesa para rescatar radiales o para rescatar a la banca y hacemos también políticas de presionar a las empresas para eliminar ese peaje o ese coste sobre añadido que no nos puede interesar a las empresas transportar sus mercancías todo es discutible en política y afortunadamente casi todo tiene solución si se dialoga entonces a mí la duda que me cabe sirve que Navarra hoy se abstraiga de ese debate o se salga fuera de ese debate y realmente vosotros con vuestro planteamiento cabe en que me una mis necesidades y en que me dé solución a mis necesidades esa duda es la que se me ha generado intentar ser breves por favor porque si no no va a dar mucho tiempo simplificando si tú quieres ir en Ferrari a París o a Lisboa nosotros no estamos de acuerdo creemos que hay otras opciones mucho más útiles mucho más prácticas y mucho más económicas si para ir por ejemplo a Lisboa o para ir a París lo que necesitamos es gastarnos 4.000 millones de euros en un nuevo trazado de alta velocidad en Navarra más todo el mantenimiento que eso conlleva ¿cuántas veces vamos a París o Lisboa a los que estamos aquí? no, no, no pero es que yo hablo de nosotros hablo de las personas que vamos a usar ese ferrocarril no de las hipótesis porque esa pregunta te la haría yo a ti ¿tú para qué necesitas ir a Lisboa y a París? por ejemplo como usuaria del ferrocarril por razones de trabajo vamos a buscar alternativas que las hay ahora que quieres ir a una velocidad punta pues a este paso ni los aviones el Concorde iba muy rápido entre Nueva York y París lo acabaron suprimiendo y no solamente por los accidentes era por los costes de mantenimiento que significaba su explotación todo es bueno para el convento entonces no, no es todo bueno para el convento pero a la gente hay que explicarle la verdad y al pueblo hay que decirle si queréis ir en Ferrari ¿quién va a pagar el Ferrari? yo perdón, perdón no, no he dicho que si tengo que coger trenes para ir a Madrid para ir a Barcelona o para ir a Málaga tengo que coger la alta velocidad porque no tengo otra opción en trenes es diferente es diferente pero vamos a ver yo si queréis os explico la propuesta de TPS que la tenéis colgada en la red y que seguro que la habéis leído plantea un coste la mitad menos de la mitad de lo que cuesta hacer el trazado de la alta velocidad para trenes que pueden alcanzar los 200 kilómetros por hora es decir si se hace como planteamos nosotros incluso en un transporte mixto de pasajeros y mercancías no hace falta plantear una alternativa de alta velocidad y sale menos de la mitad creo que crea más empleos y encima abre más estaciones cosa que la alta velocidad las cierra vale creo que queda claro José rapidito y Eduardo muy breve más que plantear al público que haría o que dejaría de hacer vamos a datos desde que se puso en marcha la línea de Zaragoza Madrid Barcelona la línea el aumento de pasajeros en Navarra ha pasado de 80.000 a 400.000 personas entonces es un aumento significativo de personas eso por un lado luego antes se ha quedado la propuesta has dicho 740 metros o 600 metros bueno si con 600 metros que es lo clave no volvamos a temas porque es que si no es que participe el público solo es un segundo y vamos a ver si viable si geométricamente esa línea de 600 metros tomándola por buena que habría que hacer 600 metros habría que hacer menos movimiento de tierras y entonces aún sería más caro porque tienes que mover menos tierras te lo digo que hago presupuestos todos los días vale queda claro Eduardo rápido por favor yo voy a ser rápido hay que pensar en la generalidad no puedes pensar en casos concretos o sea decir a París ya pero ¿cuántos desplazamientos hay a París? pero si la realidad nos está demostrando que la inmensa mayoría de los desplazamientos son en cercanías y en media distancia no en larga distancia no es verdad entonces ahí eso es lo que habrá que mejorar y luego ya estamos viendo que otro dato que decías de aumentar levemente la velocidad del albia ya pero es que aumentar levemente la velocidad del albia estamos viendo que prácticamente duplica la potencia requerida y que significa en muchos tramos una plataforma diferenciada entonces llamémosle como le queramos o sea yo lo que no quiero es ni más velocidad o sea salvo en tres o cuatro líneas que son más o menos rentables económicas y socialmente en el resto no ya vale de aumento de velocidad ¿para qué queremos llegar diez minutos antes? Teófilo No, si no la verdad es que me parece que por nuestra parte está bastante agotado el debate yo creo que es mejor escuchar a las personas Bueno he estado escuchándose atentamente y estaba digamos a ver si logro convencerme de que la línea de alta velocidad tiene algún tipo de sentido primero tú mismo has dicho que en este asunto hay que poner muchas cosas en la balanza ¿no? para poner muchas cosas en la balanza habrá que hacer estudios técnicos etcétera en el corredor Navarro no se ha hecho ningún estudio serio si llamamos estudio al estudio de MEXA digamos encargado en el sentido filoserrano por UPN apaga y vámonos no hay ningún estudio de hecho bueno hablas de debates yo casi me siento insultado decir que el vicepresidente Manuel Yerdi recorre Navarra en seis charlas donde él tiene una hora y pico para hablar charlas no son debates para hablar un debate hay que estar abierto a las opciones la decisión estaba tomada cuando Manuel Yerdi da esa gira apoteósica por Navarra a que llamáis debate me parece y bueno y poder par por internet pues me parece vamos de chiste vamos al caso concreto del corredor Navarro ¿no? estamos hablando de una cifra ya habló de cifras de Teófilo Serrano desde 3.000 millones a 4.000 millones todo el corredor estaríamos hablando de 13.000 millones más son cifras que seguramente diste hace unos años lo he leído son tuyas 13.000 millones el corredor hasta Sagunto seguramente serían bastante más digamos ese corredor Navarro lo necesitan los pasajeros actualmente yo creo que no la velocidad la llegada a Madrid a Barcelona no entro en la construcción de las líneas ya realizadas creo que no no se necesita y bueno vamos al caso Teófilo nos lo ha puesto blanco sobre negro va a llevar mercancías sería digamos la única excusa para construir una nueva línea va a llevar mercancías bueno según lo que nos dice Teófilo es una cosa bastante improbable bastante difícil rápidamente nombro también a Iñaki Barrón que supongo que Teófilo le conocerá director de la alta velocidad y viajeros de la UIC que señala que la Y vasca el modelo que sirve de ejemplo no es una línea ferroviaria de mercancías sino una línea estándar que servirá para liberar el surco de las convencionales luego nos vamos a encontrar con una línea de alta velocidad de pasajeros y con una línea convencional para mercancías en ancho convencional porque las mercancías van a ir por el convencional y bueno y recordar también cuando nos hablas de las obras tan peligrosas que se habría que realizar y ahí quiero hacer una cosa que se ha ocultado normalmente en las obras de la Y vasca que tanto se defendió hubo seis muertos en subcontratas varios de ellos portugueses gentes del este recordemos en qué condiciones se trabajó ahí no se nadie puso el grito en el cielo y el PNV no puso el grito en el cielo y bueno podemos hablar de más cosas pero al final ¿cuál es la pregunta? Gracias yo no sé si Teófilo por alusiones quiere comentar algo y luego José la pregunta sería que delante de las cámaras llegas aquí que hay algún mínimo de seguridad de que la línea de alta va a llevar para adelante para las bibliotecas navarras famosas que quede que va a llevar las mercancías es eso por cierto hay un estudio que encargó el gobierno de Navarra sobre las mercancías la obra ya se ha echado a andar perdón la obra ya se ha echado a andar y ese estudio sobre las mercancías que encargó el gobierno de Navarra todavía no lo hemos visto y ya la decisión está tomada ¿para qué se encargan estudios? Pues Teófilo, Josian yo creo que que va por vosotros el tema No, yo no tengo nada que decir a mí no me parece una reflexión bueno se puede compartir en un porcentaje mayor o menor hay algunas consideraciones en las que yo no entro pero básicamente no tengo mucho que decir o sea yo no sé vamos a ver hablando claramente hablando claramente la previsión de ejecución del corredor Navarro de altas prestaciones o alta velocidad nos habla del año 2023 23-24 es lo último que dijo el ministro Pueden pasar tantas cosas de aquí al año 2023 y han pasado tantas cosas anteriormente que yo francamente no me atrevo a hacer previsiones medianamente fundadas porque yo puedo hablar de lo que ha pasado de lo que ha pasado sí puedo hablar y puedo discutir sobre datos de lo que ha pasado pero de lo que va a pasar yo tengo yo tengo muy serias dudas muy serias dudas de que todo el corredor vaya a ser de nueva plataforma yo creo que el Navarro sí yo creo que de Castejona de Castejona a Campanas va a haber una plataforma nueva para doble guía estoy seguro estoy seguro pero lo que va a pasar de Castejona a Zaragoza ni idea ni idea ni idea no, no es que no tengo ni idea sé cuál era la idea sé cuál era la idea que era la del tercer carril sé cuál era la idea como sé cuál era la idea desde Esquiroz hasta el Sasua también con tercer carril esa era la idea si ha cambiado no lo sé pero hasta ahora nada de lo que se ha hecho me asegura que eso vaya a ser distinto de la idea que había nada ni las licitaciones ni las creo que me he metido en un jardín bastante complicado pero ni las licitaciones porque las licitaciones lo único que dicen es que se va a construir una plataforma para doble guía 330 por hora que no sé por qué 330 porque además sobre balasto es muy difícil pasar de 300 o sea que no sé para qué 330 porque el balasto sale volando o sea que es complicado pasar de 300 sobre balasto pero en fin eso es lo único que sé que se van a licitar dos obras efectivamente desde Villafranca Peralta Peralta Olite que una es 80 millones con IVA otra 60 millones con IVA y que van a hacer una infraestructura para doble vía pero nada más José no sé si quieres comentar algo rapidito en concreto por favor brevemente mercancías y prevención de riesgos laborales mercancías el objetivo del gobierno y así lo ha transmitido el propio presidente en las charlas que ha comentado que bueno cada uno les daremos el valor que le quiera dar a esas charlas es de pasar de ese 071 o esas charlas a esas charlas debates porque yo he asistido y se han organizado buenos debates pero bueno ya tenemos diferentes puntos de vista con respecto a ello es pasar de ese 071 que es irreisorio como he comentado antes el objetivo del gobierno y si es como si lo trate como objetivo lo pone dentro de su etanje de especialización entiendo que a partir de ahí va a intentar y aplicar las medidas para pasar de ese 071 a un 2 y pico por ciento creo que era el objetivo que no era un objetivo que ya simplemente eso ya es bastante ese es el objetivo y entiendo que va a intentar poner las medidas necesarias para ello eso por un lado prevención de riesgos laborales la obra pública es muy peligrosa lo sé llevo 10 años trabajando en ella a pie de obra lo sé he dicho yo he manejado maquinaria de obra pública he estado poniendo estacas y he estado haciendo trabajo de obra pública a pie de obra sé perfectamente lo peligroso que es y sé perfectamente diferenciar lo peligroso que es creando una nueva plataforma que no tienes ninguna afección a realizar esa obra con una obra con un tren en marcha que no se va a parar esa obra sé la diferencia que hay y como técnico de prevención de riesgos laborales que soy el riesgo que hay de ejecutar una obra al lado de un tren en marcha a hacerlo en una línea afuera lo diga el PNV lo diga el Sursuncorda es muchísimo más peligroso hacer un sobre ancho sobre vía convencional eso es así eso es así queda claro vamos a dejar vamos a dejar otra pregunta del público buenas tardes pregunta reflexión un minuto un minuto menos vale sobre la estación yo soy partidario no hace falta como usted como dice Teófilo a 10 kilómetros sí que considero que debería ser exterior podría estar a 500 o 600 metros intermodal como dice José con buenas comunicaciones de transporte urbano a la ciudad con todos servicios y hay que mirar también a la comarca para todos no solo para los de aquí y si se puede mejorar otro tema ustedes se creen de verdad que puede ser factible en estos tiempos el transporte por mercancías vamos a hablar de Navarra el ejemplo que me han puesto de una multinacional como Volkswagen o como pueda ser ya el motor de Zaragoza o como pueda ser la Renault de Valladolid con los costes que hará para sacar en tren ahora les voy a poner un ejemplo una pequeña no voy a decir nombres con servera bodega de Corella de Cintrónigo que tenga que traer 25 toneladas aquí a Tudela para montarlas en un camión tiene que venir en camión a montarlas en un tren para llevarlas a Barcelona para bajarlas montarlas en un camión para llevarlas ahí cuando realmente ahora en estos tiempos una empresa pequeña saca 25 toneladas que se puede dar con un canto de los dientes la saca de puerta de fábrica a puerta de cliente me pueden decir que eso es factible en estos tiempos y otra cosa ahora sí que me quedan 10 segundos se han dicho que las líneas se han quitado cinco líneas de cercanías o tal por culpa del TAP eso he entendido yo y ahora hago una pregunta los ponentes que están ahí que defienden el que no se haga Castejón, Tudela ¿cuántas veces en el año 2017 han usado ustedes el tren para ir Tudela a Castejón Tudela a Rivaforada Tudela a Villafranca Tudela a Zaragoza ¿me lo pueden contestar durante el 2017? Gracias Tudela a Zaragoza sí a la estación de Goya Ya está Ignacio ¿alguna intervención para responderle y algo rapidísimo para dar dos preguntas más esas dos que veo allí y se acabó yo sí a mantener la estación donde está correrla 500 o 600 metros es un gasto despilfarrador o sea es una barbaridad es matar moscas a cañonazos dos sí que es necesario potenciar el tren de cercanías y para ello hay que dar unos trenes y unos servicios de calidad cosa que no se hace porque políticamente interesa que decaigan tres yo concretamente he usado el ferrocarril de cercanías varias veces a lo largo del año pasado no solamente el año pasado y tengo coche y tengo uso otro tipo de transporte digamos a ver yo te cuento no puedo coger el tren en estos momentos en la Kunza que es donde vivo porque acaban de descatalogar el apeadero ferroviario en mayo me tengo que ir o a Huarte Araquil o a Echarriaranaz te pongo este ejemplo para que veas como se nos facilita a los que vivimos en las zonas rurales el acceso al tren simplemente a ver de todos es sabido que dentro del espectro político que tenemos en Navarra Bildu es uno de los detractores del tren que estamos hablando pues con argumentos muy parecidos a los que hemos escuchado algunos intervenientes esta noche también recordamos todos cuando se hizo el embalse de Itoiz y el canal de Navarra que estos mismos también fueron muy detractores y todos sabemos que este año de gran sequía que hemos tenido si no hubiese sido por este embalse hubiese habido en Navarra bastantes problemas de tema de suministro lo mismo podemos decir de la A15 que también hubo una oposición muy grande por estos grupos entonces mi pregunta es volviendo a lo del tren por ejemplo en el país vasco en la Y vasca pues no vemos ningún problema por parte del PNV de llegar a un acuerdo con el Partido Popular sin embargo aquí en Navarra pues todos hemos visto que ha habido problemas entonces ¿por qué aquí en Navarra están esos problemas? ¿quién mete la presión? Bueno a Navarra que es el Partido Nacionalista Vasco para entendernos ¿quién mete esa presión? y después ya por último respecto a la ubicación de la estación en Tudela pues por lo que ha dicho el técnico que es muy complicado simultanear las vías convencionales con el AVE yo me imagino las obras desde el paseo de Pamplona hasta la estación simultaneadas y podía ser bueno caótico entonces yo soy partidario de sacarla afuera en un trazado que ya está prediseñado que para entendernos pues pasa por debajo de la rotonda de Carreful y ubicaría la estación en las proximidades del hospital incluso más cercana que el hospital al hospital subimos bastante todos los usuarios pues tampoco pasaría nada por tener que subir a la estación ahí bueno se ha comentado desde el punto de vista político la diferencia que puede haber entre la comunidad autónoma diferentes posicionamientos políticos bueno Guerrero Abay no es el PNV por mucho que se intente decir o dejar de decir te lo digo yo que soy Gelsale y soy del PNV y estoy en la propia coalición y te puedo asegurar que no es lo mismo porque tenemos una sociedad entre diferentes actores y cada uno tiene su peso político y actuamos y tomamos las decisiones en ese sentido pero aquí coincidimos en la posición política del tren de alta velocidad que es lo que ha pasado políticamente para ver esta divergencia que ha habido una divergencia entre el resto de socios y la posición de Guerrero Abay y luego por otro lado está la posición que ha tomado Unión del PNV con el tema del tren de alta velocidad que lo ha hecho como ariete para tratar de agrandar o meter una vía de agua entre las relaciones entre Guerrero Abay y el resto de los socios entonces ahí Unión del PNV ha actuado de una manera cortoplacista porque ha evitado que se llegase a un convenio siguiendo los artículos del acuerdo programático porque el gobierno de Navarra se ha guiado por un acuerdo programático que apuesta por no quedarse fuera del corredor atlántico mediterráneo y por hacerlo en estándares internacionales eso es lo que dice el convenio eso es lo que dice el sistema ferroviario entonces algunos señores han estimado oportuno utilizar de manera partidista algo que sin un convenio entre el Estado y Navarra a la hora de ejecutar esta obra va a depender fundamentalmente de la capacidad de meter presión en los presupuestos generales del Estado eso es lo que va a suceder en el momento en el que el Estado no tenga esa presión para tenerlo encima de la mesa esa presión de presupuestos política pues va a ser complicado porque el histórico así nos ha llevado hasta ahora por eso lo importante era tratar de convenir tratar de convenir con el Estado la ejecución de la nueva de la nueva plataforma que eso pasa no ha sucedido ese convenio entonces el Estado ha recuperado la competencia que es suya y entonces va a ejecutar como y como donde y como quiera y las capacidades de Navarra de influir en algo que va a suceder pues se reducen bastante por un tema de cuestión política de interés de cortoclacismo político y ahí la manera de funcionar desde luego me ha parecido un auténtico error la manera de proceder porque se puede decir no el gobierno de Navarra no ha hecho lo que tenía que hacer no es verdad en nueve meses porque claro hay que recordar que el gobierno del Partido Popular toma posesión a finales de 2016 si mal no recuerdo y claro hasta que no está todo en marcha son principios del 17 y rompe el acuerdo en nueve meses nueve meses que ambas administraciones habían trabajado bien en función de cumpliendo los plazos de aquello que se estaba comprometido nueve meses y va y en nueve meses coge y dice no no están trabajando ustedes bien porque políticamente sus socios le están presionando pero bueno no había motivos técnicos no había motivos técnicos ni administrativos para romper ese convenio sin embargo lo rompió se podía haber ido a tribunales pero se entendió que eso era eso era un error pero no había no había justificación para romper el convenio ni para seguir en el convenio que se estaba trabajando porque además esto se complementó con la negociación del convenio económico que felizmente se ha firmado hace un mes por la estación que yo entiendo las posturas sobre la estación sobre todo además porque es un debate que lo tendremos que tener cuando conozcamos qué es lo que se pretende hacer porque a ver si va a ser esto un debate sobre el aire porque estudios informativos sobre la conexión sobre Tudela-Castejón y qué hacer con la estación de Tudela yo conozco por lo menos tres por la dirección general de ferrocarriles donde he estado también tres años han pasado por lo menos tres con soluciones diversas ahora han encargado otro bueno vamos a ver entonces hasta que no sepamos exactamente qué pretenden hacer porque claro si pretenden duplicar la vía con otra plataforma para alta velocidad bueno que vaya por ahí ya es absurdo o sea efectivamente eso sería pero y yo comprendo que la gente que no es exclusivamente de Tudela diga hombre tampoco es tan difícil llegar a la estación de Tudela desde Cabanillas o desde Riva Forada tampoco es tan difícil pero vamos pero quiero decir que sí que lo comprendo pero que en todo caso entrar en una discusión cuando no sabemos siquiera qué solución le pretenden dar a ese tramo pues es un poco esquiar en el agua yo quisiera responderle un poco a la última pregunta a la persona que ha intervenido antes pues que dice no es que como si pareciera que nos oponemos a todo porque sí porque somos así de cenizos y estamos en contra de todo hombre vamos a hablar un poquito y no meter todo en un totum revolutum o sea yo estoy en contra del tren de alta velocidad en líneas generales porque es insostenible porque no vertebra el territorio por una serie de razones que he comentado antes sacas a colación otros otros megaproyectos otras infraestructuras como el canal de Navarra o el embalse de Itoiz si es que da igual o sea tú ya puedes llenar de pantanos el Pirineo al ritmo que vamos de consumo de agua de implantación del regadío es que vamos ni que hubiera un valle un valle en cada un pantano en cada valle del Pirineo actualmente no sé si conoces la cifra el 85% del agua que se retiene en España el 85% va para el regadío si es que a este paso nos vamos a tener que beber las mazorcas o sea ante el gran reto y el problema que tenemos del cambio climático la solución no pasa por más pantanos ni por más embalses ni por más ni por más canales sino por una gestión correcta sino lo que necesitamos verdaderamente es una gestión correcta un uso sostenible del agua del poco agua que tenemos ya está sí muy rápido chaleón buenas tardes hombre a mí me ha venido muy bien la alusión que ha hecho el compañero a lo de Toys porque es que mi pregunta en parte ya me la ha estado respondiendo Teófilo es que yo lo que quiero saber si en relación al AVE o al tren social o al tren de altas prestaciones yo lo que quiero saber es si hablar de Tudela en todo esto es hablar de política ficción porque yo creo que es la clave aparte de saber que casi todos y todas estamos de acuerdo en que tiene que haber una estación de tren que pase y esté en Tudela pero igual que el agua y Toys ni ha llegado ni llegará creo no, ni ha llegado ni llegará y si quieres hacemos otro debate y lo hablemos también pero voy a lo siguiente el tren de alta velocidad de prestaciones etcétera el problema es que no hay estudios eso es lo que quiero saber yo si es que no hay nada previsto ese es el tema estamos hablando de política ficción para Tudela hablar para la comarca ya es vamos me gustaría saber qué planes de desarrollo hay en estos momentos diseñados para Tudela para los 50, 60 o 100 años que vienen por delante ¿de qué estamos hablando? ¿de qué tipo de desarrollo estamos hablando? ¿y qué infraestructuras hay preparadas? ¿dónde están los estudios? ese es el problema a ver a ver no entremos ya en un debate yo supongo Santi relacionado en este tema supongo que ya ya lo ha contestado Teófilo que realmente ahora mismo no se sabe qué se va a hacer porque estamos pendientes de los estudios es un informativo hay un informativo que acaba con el profesor que tiene un trabajo de detección que hay un problema en el coste un poco a poco y ahora sobre la solución que tuviera un estudio de estación pasada de la misma estación en el mundo de sacos aquí en el pueblo y ahora no se da más afectada a la otra de los estudios ha habido estudios múltiples y al final ya han hecho un favor bueno yo creo que con esto terminamos ya muchas gracias a todos por venir y espero sobre todo que haya servido para entender mejor lo que es este proyecto muchas gracias bueno pues bien